El momento más esperado para el hincha de Racing Es hora de relajar tanta tensión Con las apariciones fantasmares de Sergio Bisiglia y Facundo Holguín La información constante de Rosa Zurita y Janina Colantonio El análisis de Mika Vitelo La magia mensual de Ramiro Fonso Y la conducción estelar de Ricardo el Tano Maríngolo Arranca la ilusión, se enciende una pasión Cuando el cilindro regala una canción El pecho se acelera, la gloria no se encuentra Nos une el mismo grito Vamos Academia Academia de Emociones Academia de Emociones Celeste y Blanco los corazones Comienza una nueva edición de Academia de Emociones No somos otro programa partidario Dale Tano, sacá del medio Vamos, vamos Academia Academia de Emociones Celeste y Blanco los corazones Vamos, vamos Academia Vamos, vamos Academia Academia de Emociones Celeste y Blanco Los corazones Los corazones Vamos, señoras y señores Muy buenas tardes Llegamos nosotros Los locos de la azotea de Racing Online Para alegrarles y descontracturarles los martes Como hace ocho temporadas radiales Y dieciséis Siguiendo a la Academia a todos lados Tres minutos pasaron de las seis de la tarde Trece grados nueve décimas la temperatura Y hoy más que nunca En el día de la bandera Firmes como rulo de estatua Acá En esta hermosa radio En esta Racing Online Que sigue la programación Después tenemos la noche de Racing Tenemos Carlito Graneri viene Digo, primero pregunto Porque hoy no tenemos a las manos mágicas ¿Sí viene Carlito Graneri? Qué raro, medio hippie Que no viene en estas cosas No viene Pero bueno, hoy va a estar Tenemos programación completa en el día de hoy Y acá No sé, a ver si Siempre me sale mal Pero acá arriba tenemos la bandera La bandera de la patria mía Hermosa bandera Celeste Del otro lado Ahí está Así Con el izquierdo Ahí está Ahora me aprendí Con el izquierdo Vamos por el lado derecho Ustedes que tienen que estar acá Para estas cosas Para corregirme Pero no están nunca ¿Ustedes se hacen? Sí, corregí Muy bien Gracias Sol ¿Cómo estás Sol? Buenas tardes Buenas tardes Quiero mostrar Porque primero Los periodistas Nos debemos a la comida Entonces Che, tire Bueno, no Ah, caramelizado está arriba Mirá lo que sé Esto de manzana Claro Se nota el olorcito Riquísimo Es finita porque la hice en la de su Bueno, no importa Está bárbaro Mirá lo que es esto La uso para eso No, no, no Sol es nuestra proveedora de información Y nuestra proveedora de al estómago Puede haber más Bueno, pero esta vez Ah, mirá el productor Sí, nos estábamos con todo Primero un saludo Buenas tardes Sol Buenas tardes Buenas tardes Rama, querido ¿Cómo estás? Buenas tardes, todo bien ¿Con los puños llenos de verdad? Con los puños, sí O como Gerardo Morales Con los puños llenos de violencia No, no, nunca, nunca Contra el pueblo, nunca Qué linda frase que me acabás de tirar Una locura Hoy, al principio del programa Porque hemos arreglado Y quisieron estar Este es el programa Es el buque insignia de la radio Entonces quieren estar todos acá A ver, uno ya está acostumbrado No sé si ustedes están acostumbrados A tanta efervescencia De salir en los medios Yo ya sí Pero bueno, entiendo Que el dueño de la radio Fede Roncino La dueña, la número uno La dama Es la primera dama En realidad la dueña de la radio Es Yamila que está acá No, el aplauso No, el aplauso No, el aplauso Ahí está Esto de mierda que me acaban de tirar Ahora sí Y el señor Fede Roncino Que nos va a estar acompañando Hasta que venga Diego Cariolo Buenas tardes ¿Qué está haciendo Diego? Sí, qué tal Buenas tardes ¿La está qué? Fuerte, fuerte No, siempre tiene que Arrancamos Arrancamos Fuerte el feriado ¿Cuánto tenemos? No, buenas tardes Para vos, para todos Está en el baño No, está Está haciendo cosas ¿Qué acabo de decir? Él dijo Al principio está Fede Después te vas Y quedo yo ¿Así fue Fede o no? Sí, sí, sí A mí me encomendaron esta tarea Su amada madre no me deja mentir No Dejó eso Me encomendaron esta tarea Es lo mismo que hizo Y sin salvar las distancias Porque no me interesa salvar ninguna distancia No No la sabes Me emociona Mira, te lo digo Me emociona Yo me emociono Después voy a beber algo Es lo mismo que hizo Alejandro Romay Cuando falleció nuestro queridísimo Y recordado Daniel Tiner Que hizo un programa durante 15 días Que se llamaba Esperando a la señora Mirta Señor Y es lo mismo que hizo Por supuesto No sé de qué te reís Sol No, no, no Es tremendo Eran los mejores programas Mirta Y además También Corre por cuenta tuya Alejandro Romay Decía La frase Que yo siempre le digo a mis alumnos Cuando no entregan los trabajos prácticos Las excusas no se televisan Entonces Esto Pero ellos ni saben esa frase No me interesa No me interesa Tienen que entregar un trabajo práctico Lo tienen que entregar Y Romay que decía Hay que trabajar Hay que trabajar Se murió el lunes Bueno El programa sigue Mano Estoy de acuerdo igual Pero no tipo Esperando a la señora Pero se llamaba así ¿Cómo se llamaba? Almorzando con Mirta Legrán Y era Alejandro Romay Mirá lo que habrá sido ese programa Que después Mirta volvió E hizo 55 puntos de rating Sí, sí, sí No, no, era tremendo Bueno ¿Quién no veía Almorzando con Mirta Legrán? Y después me acuerdo Que lo hizo también Cuando casi la queda Bernardo Neustadt El presidente Carlos Menem Que condujo No sé si uno o dos Pero uno seguro No sé cuántos Tiempo Nuevo Hermoso fue Hizo de todo Tiempo Nuevo Era hora clave Ese es el que era el compañero De Mariano Grondona Él condujo en Telefe Tiempo Nuevo Que me acuerdo que era muy gracioso Porque entrevistaba Entrevistaba a sus mismos ministros ¿Viste? Y ahí ¿Qué van a hacer con esto? Estaban todos No, sí Lo que usted quiera Manejó una Ferrari Jugó al básquet con la selección Jugó al fútbol con la selección La número 5 Bailó con una odalisca Corríjanme cualquier cosa Sí En público En privado Bailó con varias Ha hecho Tuvo que devolver la Ferrari Y casi pierde la Quinta de Olivos El turco Todo en 10 años Sí Bueno Ha hecho Hice el verdadero Hice lo que quise siendo presidente El faraón Como quien le dice Pero bueno Hay otros que Gobiernan Desde la mentira ¿No? Porque yo veo lo que pasa en Jujuy Lamentablemente Y veo que Por ejemplo El señor Gerardo Morales Dice que La culpa de todo esto La tiene Milagro Sala Y el kirchnerismo ¿No? Entonces mi pregunta es la siguiente Supongamos que yo no sea peronista Siempre lo digo Porque yo no tengo pluritos en decirlo Supongamos que no sea peronista Nadie le pregunta Por ejemplo Hace 8 años que gobierna La bandera de Gerardo Morales Era Desde el primer día Yo puse preso a Milagro Sala Y eliminé Toda la banda De narcotraficantes Chorro Corrupto Que tenía Milagro Sala Y me viene a decir ahora Que Milagro Sala Está al borde de la muerte Porque está muy mal de salud Que Le armó Una pueblada Lo mismo hicieron los militares Yo hablo con historia siempre ¿No? Mirá Lo mismo Ahí está Mirá Volvió Diego Cario No, no Pero no pasa nada Sigue, sigue Esto sigue Freddy Mercury decía El show debe continuar El show debe continuar El inicio de tu programa No le des Y no vio lo que dijimos de él Seguí Ricardo Porque está midiendo mucho Está midiendo Bueno, sigamos Entonces Me acuerdo que cuando Derrocaron a Perón Con las bombas En la En la Plaza de Mayo Los militares decían Cuando Se armaba Alguna pueblada En esa época Decían La culpa la tiene Perón Desde España La tiene Y ahora dicen lo mismo La culpa la tiene El kirchnerismo Bueno, siempre con mentiras Y demás Ese supuestamente Va a ser el vicepresidente Que van a tener Los que aman Al pro Buenas tardes Ahí lo tienen Buenas tardes Diego Cariulo ¿Cómo estás? Bien Me gusta el detalle De la bandera de Argentina ¿Viste? Lo elegí yo Es más Me parece que era de Guatemala Pero ¿Vos que estás más cerca Rama Es la de Argentina Esa? Es la de Argentina Tiene un solcito Un poco nublado Pero Tampoco Si el sol No No Chequemos que era de Argentina Hicimos un preámbulo Hablando de la paz De Belgrano Y ahora Era de Argentina Bueno, confirmad La voy a poner en la cara de Rama Bueno, pónganla en la cara de Rama Censurémoslo a Rama Van a ver En los ojos En los ojitos En los ojitos de Rama Cuando ponen Mirá Es medio raro Pero sí, sí, es el sol Es la bandera de guerra Con el sol es la bandera de guerra ¿Sabían, no? No Cuando tiene el sol es la bandera de guerra ¿Y cuando no tiene el sol? Y por ejemplo Siempre Que no hay guerra ¿Los colegios? Cuando Belgrano hizo Perdón, ¿no? Pero en el obelisco no está con Sí, ya sé Pero digo La usaban en la bandera de guerra Las banderas de De las guerras de independencia Era con el sol Y acá en Buenos Aires Estaban Primero que decían No, esto ¿Qué es esto? Este trapito Bueno, no Después cuando la adoptaron Eran sin el sol Pero ahora sí tiene el sol Porque ya no hay Mucha guerra de independencia Y esas cosas Deberíamos tener de vuelta, ¿no? Porque Cada vez Estoy leyendo un libro, Rama Vos que sos Librero Que se llama Historia de la Historia de la política económica De Inglaterra En Buenos Aires En Argentina Tremenda De Raúl Escalabrini Ortiz Interesante Que él plantea lo siguiente ¿No? Al principio Mirá que los que estamos hablando En la Academia de Mocer Se nota que feriado No hay un porongo, ¿no? Pero vamos a tener cosas Hay cosas, hay cosas Pero digo Él plantea que Las invasiones inglesas 1806 y 1807 Aburrido Le pegamos una patada En el locote A los ingleses Se quedaron con la sangre En el ojo ¿Y qué hicieron? ¿Qué es lo que pasó después? Dijeron Ahora vamos Los vamos a meter Por la economía Crearon el Banco Central Ellos Los frigoríficos Eran todo ingles Los ferrocarriles Eran todo ingles El petróleo Era todo ingles Era el El roca run Simán Era el de la carne Exactamente Que era una estafa Le dabas toda la carne A Inglaterra A cambio de No sé A día de hoy 100 pesos Sí, nada, nada Y mirá lo poderoso Que era Inglaterra Que cuando en Estados Unidos Con Rockefeller Que era el dueño De la Standard Oil Se quiso meter en Argentina Lo limpió como una media De Inglaterra Pero bueno ¿A qué viene todo esto? A que hoy es el día De la bandera Y estamos orgullosos De ser argentinos Viva la patria Viva la patria Viva Perón Y todo Eh, bueno ¿Qué tenemos hoy En el programa de hoy Queridos amigos? Bueno Tenemos nota Con Nicolás Romaniach Que es periodista Va a decir No, no es periodista Es profesor de tenis A colación De que el domingo pasado Hemos ganado un torneo Eh, con la sub-14 De tenis Un nuevo título Para los deportes Racing Eh, así que bueno Vamos a estar hablando con él Y ya lo podemos indagar Como indagamos Al profe de Esgrima ¿No? ¿Qué necesita? Bueno, una raqueta mínimo Pero qué otras aptitudes Necesitamos para practicar técnico No es fácil, eh Es otro Que tenemos que anotar En la lista Para ir Y hacer los videitos De Academia de Emociones ¿Qué más tenemos? El martes pasado Estuvimos hablando un poquito Con Diego Del tema del básquet Yo estoy un poquito mal Con la garganta Así que en un momento Cuando yo levante la mano Es como en el catch Agarren ustedes el micrófono Y sigan hablando Eh, con el básquet Que Racing ya está en la semifinal Ya tiene rivales Suardi de Santa Fe Eh, si no me equivoco Me dijeron jugar el sábado ¿Jugamos el sábado? El sábado 21 horas El sábado 21 horas Y va a estar hablando Facundo Olguín El dirigente que funciona De Racing Va a estar hablando de Eh, la clasificación Cómo viene el equipo Cómo está jugando Y demás Con gente que sabe ¿No? De básquet Si, Diego sabe Pero no le podíamos seguir La, la, de hacerle No, pero hay gente Que sabe más Bueno, Facundo Olguín Sabe más ¿Y qué más tenemos? Bueno, hoy cerramos Con 35 años Uy, yo venía pensando ¿No? Porque se cumplieron Eh, 35 años Del, del torneo De la Supercopa Entonces Sergio Visiglia Que dijo que iba a estar hoy acá Pero bueno Sucedieron cosas, ¿no? Pasaron cosas Dijo un presidente Pasaron cosas Es feriado Eh, es feriado Sol lo ha dicho Eh, va a estar de su casa Pero armó Un hermoso Informe sobre La obtención De la Supercopa Y yo venía pensando, ¿no? Dije 35 años Tardamos en salir Campeón del torneo Local Se cumplen 35 años Del último título El último título internacional Hay un montón Elijo creer Sí, hay un montón De similitudes Habíamos El martes pasado Sí, había una banda ¿Qué similitud Había una que era Algo de que chocaron el micro No sé si Chocaron el micro Y el accidente Ah, el accidente De avión De avión Mirá qué lindo Mirá cómo viene Con el cafecito Yo sí Hoy cambiamos de barista Hoy está Fede Roncino Hoy tenemos noche de Racing ¿De una hora o de dos? De una De una hora sola Porque viene Carlos Graneri Pero por ahí Carlos Graneri Está a las 3 de la mañana ¿Qué él te dice? Bueno Ojo, eh Bueno, la vida es así Tenemos Carlos Graneri ¿Está solo en el estudio? No ¿O con Loli en suda? No, Loli No sé si está viniendo Ya después Que se operó la rodilla Ah, claro Es verdad No sé si está viniendo Me parece que no No Pero comúnmente No viene, ¿no? Comúnmente viene Con algún invitado Carlitos Pero sí, sí, sí Se la banca Se la banca Ese iba a decir Se la banca Sí, se la banca Dos horas Aparte es muy bueno ¿Dos horas? Sí, ¿usted escuchó En el programa, chicos? No, chicos Yo no Sí Le decía ocho horas Era lo mismo Eh, no, chicos Por favor ¿A ustedes le hagan Como que escuchan Todos los programas? Vamos de vuelta No, parén, chicos Yo salgo de acá Y tengo un viaje a mi casa No, está bien, está bien Yo no, no Pero digamos como que Después viene Carlos Graneri ¿Eh? Sí Gran programa Dos horas de programa Claro que no está Con Loli Su al aire Dos horas de programa De Mozart y Corbata Moss, claro Muy bien Eh, con algún invitado Siempre ¿Qué horario hace? No Pero pará porque está la noche De Racing primero De ocho a nueve Está la noche de Racing Y ya a las nueve De nueve a once Duro Duro el horario De venir a la radio Pero vos no lo hiciste Para Diego también ¿No? Eso iba a decir Diego Sosmoso, productor Sí, sí, sí Para Diego también Diego El Diego también Difícil, ¿no? El Diego de la gente Es el Diego de la gente Los martes pasaron No sé, mejor día Los días duros Igual para Si termina largo Tengo amigas Muchas De distintos grupos Que no sé Qué energía hay Que los martes Son los peores días De la semana Ni me escucharon No, sí Te escuchamos Lo que voy a hacer más Es el martes Por las vibras Por las vibras Es una boludez Porque si yo leí Un informe que decía eso Este pará Dos horas Están dos horas Carlito Graneri Que el martes Es el día propenso Para los suicidios Por eso Seamos Academia De Emociones Los martes Ah, mirá Yo no lo decía De esa forma No, bien, bien Buen dato Leí que es el día Porque es un día Amorfo casi Claro, exacto No empieza la semana Yo siempre Para mí El peor día No es el lunes Sino el domingo Porque uno Uno se levanta Contento Y te vas a dormir Infeliz Triste Yo te banco Lo que sí Pero no todo el domingo Para mí El momento El momento deprimente De la semana Para mí es Domingo a las seis De la tarde Que ya no podés hacer Más nada De lo que tenías que hacer Vos decías Ay, vamos a ir a comer afuera No Pero mañana me tengo que levantar A las seis de la mañana Un momento que no duermí temprano No puede ser A las seis de la tarde Muere Muere Y encima si después juega Racing Y pierde Te quedé pelear un corchazo Basta Pero para mí Y no te matás al final el martes Te matás el domingo Yo digo Por eso dije Vamos a hacer el programa Los martes Porque nosotros vamos a fomentar Que la gente no se quiera suicidar ¿Cómo ocurrió esto? Igual nosotros criticamos Va, no criticamos Chicos, por favor Decimos que Carlitos Graneri Tengo un dato Para tirar un dato random De la primera media hora Como siempre Amo la palabra random Hay un lugar No recuerdo bien Creo que es en Argentina Casi seguro ¿Que va a Carlos Graneri? No Que tiene Energía Hicieron una evaluación En el agua El cerro No sé cuánto Uritor ¿Lo del agua tóxica? Ah, no Me quiere agregar bocadillo Yo no brindé Ni una asistencia todavía Hay un lugar No recuerdo bien dónde Por eso digo Creo que era cerca De la costa argentina ¿Qué te debe buscar a Graneri? Esperá acá El agua contaminada Con la energía Déjenlo terminar Que tiene una toxina al agua Y ha provocado varios suicidios Esto es en serio Es en serio Julián Por favor No recuerdo dónde es Tiene una toxina al agua Y tiene un índice de suicidio Más grande Que cualquier ciudad Con más habitantes ¿No es acá en Argentina? Creo que sí No me acuerdo bien Capaz que tiene el pez globo Que se tira un pedo No, no Es una toxina Que Digamos Está en el agua de pozo Acá busqué en internet Lo que dice Rama Y lo primero que me dice Es Recibí ayuda Y un número De centro de asistencia De suicida Que le paso Lo brindamos por la duda ¿No? 0800 345 1435 ¿No hay uno más corto? No, sí En el medio de Macarlo Te suicidas Directamente Mientras te estás llamando Es tipo de jaja Acá está Dique los alisos Ahí está Dice lo que comentó recién Claro, las toxinas De cianobacterias Epa, hay que averiguar ¿Esto dónde es Dique los alisos? Dice Y a ver ahí Hay que averiguar Porque Carlito Graneri viaja Jujuy No, yo no digo Yo no Mirá Ahí está Se están suicidando Yo no digo por Carlito Lo digo porque comentabas El tema del suicidio Me pareció un dato No hay que tomar agua De la canilla Si van ahí No tomen agua De la canilla Que no tiene nada que ver No, igual sí A ver Nosotros nos reímos Porque bueno Pero hay gente Que de verdad Ah, bueno No, por supuesto No, por supuesto Por eso brindamos el teléfono 0800 345 1435 No, no, no No reamos No, no Pero es verdad No, no 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 Ay, qué hijo Pero ya está Pero lo que pasa es que un teléfono Si te vas a suicidar Lo que menos va a decir Es un teléfono Sí, sí Bueno, pero Es un problema grave Bueno, pero Sí, sí Está bien Alguna solución tenés que brindar a la situación Claro ¿Qué vas a mandar un WhatsApp? Hoy me voy a suicidar Pero primero vamos a hacer un llamado Podríamos llamar en vivo un día No, igual capaz también es No, no 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 Tiene un horario Ah O sea, a las 6 de la mañana no me puedo pegar un cuetazo Es de 8 a 12 Bueno, mirá O sea, sí Ay, no dura nada ¿Descuánto? De 8 de la mañana a 12 de la noche Ah Ah Hay una franja horaria importante O sea, entre 8 y 1 y Entre la 1 de la mañana y las 7 De 11 y 59 no se peguen un cuetazo No, no se suiciden porque nadie le va a atender Bien, lunes a lunes, ¿no? Y no dice, pero yo estimo que sí Bueno Bueno, llamen por las dudas De 8 a 12 De 8 a 24 De 8 a 100 Qué loco todo esto, ¿no? Es un tema muy importante, sí Como dice Sol Uno se ríe porque chiste va, chiste viene Pero es algo muy serio que pasa en todo el mundo, ¿no? Sí No es que solo pasa en pocos países Bueno, mirá que los países más desarrollados Como Suecia, Dinamarca, todo Que no tienen ningún problema como en Argentina Se se caen suiciando todo el tiempo Tienen índices muy altos, sí Sí, sí, sí ¿Por qué será ahí? Mirá, acá busqué Depresión Acá busqué la tasa de suicidios de Corea del Sur creo que está El número 1 Este es un censo que se hizo en 2020, ¿no? Japón El número 1 se encuentra Groenlandia Mirá, no tiene ningún problema Un promedio Tenés represión en Jujuy ¿Qué te vas a suicidar? Mañana, ¿qué pasa? Guado de Pedro ¿Un promedio de cuánto? No, no lo digan quilombo Es un promedio de 138 personas ¿Al año? No No, no lo sé Imagino que sí, por día no No, no, no Al año, al año, al año ¿Cómo vele? Al año debe ser No, igual me parece muy poco al año O al mes Pero Groenlandia no vive nadie Deben vivir 2.000 personas Claro, Groenlandia es un chico Ah, tiene grasa Grasa Sí, son grasa Son grasa Tienen la tasa de natalidad muy baja Claro Claro, en Groenlandia Mirá que no hay nada Hielo Después que viene Japón Corea del Sur Segundo lugar se encuentra Rusia Mirá Rusia Mirá, igual son muchos Sorprendente Y en tercer lugar Lituania Mirá Y bueno, pero vos fijate Fijate cómo baja Porque Groenlandia es 138 de promedio Y en Rusia recién es 34,3 O sea, es muy superior la tasa de suicidio en Groenlandia Creo que debe ser uno de los temas Sí, pero lo que pasa es que Por ahí, imagínate vos te levantás a la mañana con ganas de tomarte un café con leche con media luna Y le abrís todo y un hielo blanco, blanco Y me pego un cuetazo ¿Qué hay para hacer en Groenlandia? De verdad, pregunte igual Ex-país vikingo, ¿verdad? Es como la Antártida, es como la Antártida Ex-país vikingo Una cosa así, sí, sí Muy poco sol No quiero meter la pata Pero es un país que no genera Es como Inglaterra Es como que no genera Es que está todo de noche Como vos decís Los polos El día duran muy poco Sí, tiene un PBI positivo igual, ¿no? Pero Es que si son cuates Aparte vienen todos suicidados Es parte de Dinamarca, ¿no? De Reino de Dinamarca Claro Es la parte que no compró Estados Unidos Y tiene una población muy chica 19.000 130 personas por año Siendo 19.000 es mucho Es bastante Casi 1% de la población Bueno, si te fijás en los de Jujuy Creo que tenían No me acuerdo Superaban a países Simplemente este lugar Este dique Este lugar Ahora me pueden decir Cómo llegamos a los suicidios Porque vos dijiste Fue toda una cadena Arrancamos hablando de Perón No sé qué Terminamos en esto Y de paso Me atrevo Mientras vos bebés ese café Y Sol hace un censo virtual Viven 57.000 personas En Groenlandia Bueno, la queda en 338 por año Ay, qué rápido Pero se lo acaba de decir Diego No, 138 dijo Pero es en porcentaje No, no, no Está muy bien Es un dato muy Muy importante Claro, está muy bien Acá en el chat piden Que le hagas una nota El Vasco Larticochea No, no se puede El Vasco Larticochea Es una persona Muy divina Que tengo muy buena relación Con el Vasco Él cumple un día antes que yo El 18 de octubre Y hablamos seguido Lo que pasa es que es muy vergonzoso El querido Vasco Piden que le hagas una nota La gente del chat Vamos a hablar con él entonces Vamos a hablar Un saludo a la gente del chat ¿Por qué no se puede? No, sí se puede Lo que pasa es que él es muy vergonzoso No sale la cara Eh, bueno Pero no tiene ganas de hablar Qué sé yo Yo te lo voy a convencer Para que puedas hablar vos con él ¿Querés? Dale Bueno ¿Qué querías decir, Rama? No, para ir tocando el tema Racing A nuestros compañeros Que nos están ayudando Por el programa Sí, también Y me parece perfecto Lo que hay que hacer Que eso no me mandó nada Para decir, pero bueno La verdad No, quería agregar Quería agregar Un dato no menor Que existe una gran posibilidad Que entren a Racing Entre 8 y 15 millones de dólares ¡Epa, Víctor! ¿Qué hizo? Nada No, no vale No podemos Justamente Si hay algo Como cae parado No, el otro día decía yo En el palco de Plen En el palco Sí, es el palco, no Es una platea Platea, no palco Platea, no palco En el palco estaba Ojalá palco BKC, se le mandó un saludo BKC, sí Sí, dijo Se escudaba, viste Porque cuando fuimos a saludar Ahí, mucho que lo vimos Decía Yo estoy acá porque mi hija Sin charras Digo, está bien Si no te dijimos nada No te estás llamando Tranquilo Nadie quiere que seas el DT Estaba ahí y se cagaba de risa Yo no tengo nada que ver Yo no vine por gago No, está bien No quiere quilombo No, está bien Muy vergonzoso aparte Estaba la Juaki también Mirá que lindo Ah, mirá que bien No sabía que está la Juaki Estaba Braga Mancilla También presente Con BKC, ¿no? No sé, pero se la vio Gritando La grabaron La grabó alguien Gritando el gol del penal Ah, mirá Eh, bueno No sabía Bueno Temas musicales Para Sergio Isiglia Tiene que conseguirlo Eh, y Nada, yo decía Que Víctor Blanco Es esa persona Que siempre cae parado ¿No? Porque, ¿qué hace? Eh, estaban todos Puteando a Chila Gómez No voy a entrar en la polémica Si merecido o no merecido Es un boludo Como toda la mayoría De los jugadores Que están mal asesorados Y que dicen boludeces a la hora Por quedar bien con el club Que está jugando Dice boludeces Yo soy de las que Siempre digo lo mismo ¿Por qué no podemos ser indiferentes A algo que siempre No, por eso digo Pero también Digo lo del jugador Ya que lo dijiste Que no están Eh, bien Ay, se me fue la palabra No Bueno, que nadie les dice Lo que tienen que hacer Eh, digo Con esa declaración que hizo ¿Qué pensaba que iba a hacer la gente? ¿Lo iba a aplaudir? O sea No, está bien Está bien Pero lo que yo digo Es lo siguiente Mientras todo ¿Qué pasa? Llegó el señor Llegó la sorpresa Después lo vamos a decir Después del corte Pero digo Está lloviendo Sí, por eso No digamos nada Después tenemos la sorpresa No, no Voy a mandar A que me entren en la ropa Que entren en la ropa Por favor El hincha independiente Que se pongan los pantalones Pero digo Pará Pará No, no, no Sí, sí, sí Digo Eh, porque Víctor Blanco Como dijimos Siempre queda bien parado En el sentido de que Estaban todos puteando A Chila Gómez Eh, y esos mismos Que putean a Chila Gómez Dejan que Un muchacho Que tenía que firmar contrato Está bien No vamos a entrar En declaraciones Si le ofrecieron No le ofrecieron Se besa el escudito Hace dos goles En cuatro años Se lesiona Los otros tres Y medio restantes Pero Como dijo Como lo puteó A Víctor Blanco Es el héroe nacional Hoy por hoy Y se enojan Con Chila Gómez Y a todo esto Víctor Blanco Estaba En su casa Así de esta manera Con Barbie Blanco Al lado Mirando el partido Estaba Fumando un habano Como la Lin Y Barbara dice Pero Que cagada Habiese firmado Rojas Callate Barbie Que los boludos Están puteando A Chila Gómez No 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 La En parte Es por una buena Es por una buena gestión Porque es Por un porcentaje De un jugador Que queda a disposición Claro Toda nota del señor ¿Eh? Toda nota del señor Que está Si Si lee Pases Racing Está ahí Yo me enteré Por él Como siempre Como todas las cosas De los pases Racing Como por ejemplo Que particular Chella Uno de los ex arqueros De Racing Le mandó un mensaje A Chila Gómez Bias Acándolo Que lindo todo Y el escrache que sufrió Diego Coca en estos últimos 5 o 6 días terrible lo dijimos acá cuando firmó con México a tenerte consecuencias porque cuando pierda un partido se lo dijimos acá miren que Coca no es santo de la devoción pero es una locura lo que hacen los mexicanos que piensan que son Brasil del 70, Argentina no sé, que se joda porque nosotros se lo dijimos, se lo advertimos bueno, primero agradecemos a nuestros amigos de Patser, los vehículos para publicidad, cine y televisión, videoclip también videoclip, si quieren pueden inscribirse, pueden entrar a Patser Ock en Instagram y pueden inscribir su vehículo y quien les dice que el día de mañana con su cantante favorito, su actor favorito si sos mujer puede ser que seas embadurnada por Cristian Sancho, si sos hombre por Jimena Barón, o al revés, si sos mujer y te gusta Jimena Barón, también lo podemos hacer yo preferiría con Jimena Barón que con Cristian Sancho por eso tenemos, además de los vehículos tenemos los actores que que estén grabando en ese momento y te podemos hacer embadurnar en vivo y te grabamos y te pasamos acá también tenemos la compañía de OP Agencia hoy que es 20 hoy están cerradas las agencias de lotería ah, porque feriado no se juega los feriados nacionales no se juegan pero también nos pueden seguir nos pueden seguir en el en el Instagram OP Agencia de Lotería muy bien, y ahí además de de mirar, porque suelen poner cositas divertidas en cuanto a los números y demás también podemos ayudar a los perritos que están cada vez que hijos de puta que se va a mí me da cosa no mames de eso que hoy fue terrible lo que me pasó lo digo seriamente de verdad ¿qué te pasó? volviendo de la casa de mi novia lamentablemente el auto que tenía enfrente vi como como piso de un animal fue terrible ¿verdad? ¿y lo mató? y yo estimo que sí llegué llorando a mi casa es terrible sí si dio de largo frenó no, no sinceramente no tuvo la culpa no, es que nunca tenemos la culpa en realidad porque los perros aparte hasta en la rueda de atrás cosa, viste ah, que mala suerte el perro salió corriendo eso te lo puedo bancar porque es un accidente viste a mí lo que me molesta cuando yo no me acuerdo en donde fue que estaban las cámaras de seguridad que tiraron un perrito dentro del tacho basura todo el tiempo ¿por qué lo vas a tirar del tacho basura? capaz que el perrito está asustado no grita y... no te cuesta nada yo siempre voy a decir lo mismo no te cuesta nada atarlo en cualquier lugar donde alguien lo pueda encontrar no hace falta tirarlo en ningún tacho que ya es cruel eso pero mal que mal le estás dando la posibilidad de que alguien no sé va a comprar una Coca-Cola y se chequea se queda 10 minutos y se lo lleva o llévaselo a alguien que sepa como acaso el tema es que realmente es un tema recontra amplio el tema no solo es que la gente no se conmueve por decirlo no tiene empatía por los animales sino que hoy en día es importantísimo ya dejar de comprar animales porque todos todos los refugios están saturados los refugios los rescatistas no dan abasto entonces hay que dejar de comprar animales que en realidad es un es un comercio recontra trucho y maltratador porque vos vas a un refugio dejamos de comprar personas para comprar seres vivos en este caso perritos o gatos bueno después vamos a hablar también un poquito más en el cierre del programa pero tenemos también a Solcitos en Cuadernación con las cosas resinadas y todas esas cosas las maravillosas cosas que hace Sol tremendas con su mano muestre las manos a la cámara por eso mis uñas siempre son un desastre no parece pero tremendas las cosas que hace Solcitos en Cuadernación tenemos también escuchada a la productora de Sergio Visiglia el día que venga acá tiene que venir otro que no escribió un carajo el único que cumplió es Rama pero no lo traje Rama lo tengo anotado en un papel pero lo traje y dije pero va a quedar medio mal porque él armó todo una cosita sí sí lo vi permíe por favor me falta alguna la mejor la mejor librería de Capital Federal y Gran Buenos Aires es R&R Libro de Ramiro y Rodrigo Rodrigo y Ramiro una locura los mejores libros libros en inglés libros infantiles libros de historia ahora que hablamos manga cómic manga cómic todo lo que quieran a veces hay presentaciones de libros también a veces sí 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 por suerte hay algunos autores muy buena onda voy a presentar ahí mi libro podés ir a presentar tu libro sí 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 algunos voy a ir a Tom Sawyer pero no creo que ya existe no no voy a escribir un libro y lo voy a presentar primero en tu librería ahí está bienvenido nosotros vamos a ir una pausa no vamos a poner el tema musical porque en el próximo bloque arrancamos ya con la nota con el profe de tenis que hemos prometido con Nicolás Romaniach y tenemos ya la sorpresa aquí para petada ahí mirá con ese mirá que lindo saludenos no digan nada no digamos nada porque es la vuelta es la vuelta después de 45 años así que nos vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más Academia Emociones no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online inicio de espacio publicitario vení a una sucursal de Fleming y Martolio neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Fleming y Martolio neumáticos Pirelli seguinos en redes si sos hincha de Racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos asignos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432 con el delivery llegamos hasta caseros Sainz Peña y alrededores si gana Racing menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probas una vez nos elegís siempre a cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti vamos actívate y envíanos tu mensaje en Facebook Racing Online en Twitter arroba Racing Online ok en Instagram arroba Racing Online ok en YouTube Racing Online Edición Verano 2023 Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats Luna Cats ahora bancando a Racing Allianz Neumáticos sponsor oficial de los deportes de Racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos comercializado por la empresa Fleming y Martolio ¿Nos extrañaste? Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario Escribano ¿Qué es Racing para usted? Bueno, una pasión aunque hace nueve años que no sale campeón Una pasión es una pasión ¿Te das cuenta Benjamín? El tipo puede cambiar de todo de cara de casa de familia de novia de religión de Dios de casa de familia de novia de religión de Dios pero hay una cosa que no puede cambiar Benjamín no puede cambiar de pasión Y vamos en Academia de Emociones cuando pasaron 38 minutos de las 6 de la tarde estamos saboreando el hermoso café que hoy nos hizo Fede Roncino que el señor Ramafonso ¿Hoy no tomaste? ¿Qué pasó? No, hoy no tomo ni café ni té Hoy almorcé el querido puchero que hacen mis padres Mirá que rico cómo está Sergio y tu mamá siempre me olvido ¿Y qué? ¿Cómo? Tu mamá siempre me olvido el nombre Es Patricia Patricia Le mandamos un saludo Sí y nunca puede faltar la sopa con fideos munición Mirá le clavan una O sea dos cosas Sí es caldo y un poco de fideo para que haya algo Sí, sí No, no No, pero muy rico Acá es un sustento Está bien pero la torta la probaste Sí, un pedacito muy bueno Después vamos a decir la receta ¿De qué es? De manzana Prúbala, prúbala No, no, la verdad que la rompió toda pero nosotros empezamos a pagar nuestras deudas porque habíamos prometido que íbamos a hablar con el profe de tenis de nuestro querido Racing Club en minuto Ah, cuando esté avísame cuando esté avísame que le damos el ok para que Racing salió campeón en la sub-14 ¿Saben qué? Ah, lo que pasa es que los de Academia yo no sé si lo conocen ustedes al señor Pancho Oreb que solía estar con nosotros aquí en Espacio Acadé Está muy involucrado en Proyecto Academia Sí, ves un ladri Lo queremos mucho ves un ladri Le decía No, no, no puedo porque estoy en las clases Él hablaba de ¿Saben qué? Él está en el proyecto de Reserva Académica junto con Lucas Rodríguez Laburazo hacen, ¿eh? ¿Quieren conocer a un jugador de la Reserva o de las inferiores? Síganlos Reserva Académica Y el chavo nosotros lo llamábamos y nos decía Sí, bueno, porque pero hablamos No, porque estoy en la clase de inglés ¿Qué clase de inglés? No, porque mi papá me ha pagado en la clase de inglés Y decía Bueno, a ver, decinos algo What's your name? Un ladri Mentiroso Debe estar escondido abajo de la cama y le decía a la madre que iba a las clases de inglés Una locura Así que, bueno ¿Está el profe todavía? Qué raro Vamos a mandar un mensaje en vivo Eh, a ver Bueno, puedo decir La receta Mientras vamos con la receta de esta torta de manzana Que se está comiendo Diego ahí el pedazo Eh, torta de manzana Invertida Ahí está, torta de manzana invertida Porque en realidad la haces al revés Yo la hice en la Essen pero ustedes piensen que la hacen como en un pote de torta Ponen azúcar tiran azúcar ponen los pedazos de manzana bien finitos y lo pones un rato en el horno como para que eso se dore y después La masa es dos huevos diez cucharadas de azúcar diez de leche diez de aceite y diez de harina leudante Lo mezclás Todo diez Todo diez Dos huevos Claro Todo rojo Lo pones y listo Y ya está Y lo dejas ahí Bien No tiene otra cosa Bien Ahí, a ver Diego Fíjate ahí que se metió de vuelta me dijo el profe A ver A ver si está Nada, nada Le habrás pasado otro link No, no Yo le pasé el link de siempre Te vuelvo a pasar un link porque no Por las dudas Si tenés ganas Si tenés Yo para mí está Para mí Para mí es el mismo de siempre O cambió No, no cambió Pero Bueno Cualquier cosa Seguimos Bueno, entonces Cocinamos esto Y está O sea Es invertida Porque ustedes ponen la manzana Primero No pones la manzana La pones abajo Y después la das vuelta Como esta especie de caramelo Claro Me quedó finita Porque yo la hice en la S En una que es cuadrada Cuadrada Pero si ustedes la hacen En un pote redondo Pero es suave Es suave Es importante Lo dulce Que sea suave Y no pesado Dos huevos Diez cucharadas de azúcar Diez de aceite Diez de leche Diez de harina Ahí se conecta Me parece Sí, sí, sí Se escuchó No, no, no Es el saludo A ver A ver A ver Es el mismo No estoy diciendo Con todo lo que dice Qué sé yo El que termina en uno El clásico The classic Le digo yo No tengo ni la menor idea Querido amigo Para que le estoy pasando Otra Ahí al profe Para que podamos A esto Televisión en vivo Radio verdad Todo lo que quieran ustedes Decirnos Todo el chamuyo Está presente Mira, mientras vos Te encargas de eso Ocupo el espacio Para no dejarlo vacío Como tiene que ser Que él dijo Que siempre tiene que haber Ahí alguien Que salve las papillas El tema que hablábamos Antes de Coca Diego Martín Yo estuve haciendo Perdón Pero es mi tocayo Total Total Porque mi segundo nombre Es Martín O sea, Diego Martín Literalmente Mira Vamos a jugar Y las iniciales Son las mismas Claro DMC Es verdad No había pensado Viste Siempre hay alguien Que complementa Estuve siguiendo Últimamente Su Paso Por México Y noté que empezaron Espectacular Bueno La tecnología Tiene eso Es muy buena Pero a veces Hay que ayudarle un poquito Así que Las disculpas del caso Me faltó actualizar En internet Así que Habrá sido de eso No pasa nada No pasa nada Profe ¿Qué lo encontramos Haciendo en este Marte lluvioso y feriado? Mirá Ahora en casa Pero hace Un ratito Volvimos de De ahí De la casa de los vecinos Porque estuvimos Haciendo un encuentro Con la escuela de Racing Ajá Con Arsenal Independiente Y Y el Prado Que son Las escuelas Que Que normalmente Nos cruzamos En los torneos Hicimos un encuentro De escuelas Con la participación De 20 chicos De la escuela de Racing De distintos niveles Y Bueno Llegás un ratito de ahí Estuvimos toda la mañana Compartiendo Ahí un rato Con los chicos Y profe ¿Cuánto ¿Cuánto hace Que estás en Racing? Se van a cumplir Dentro de poquito Un año Ah No hace mucho Bien ¿Y cómo llegaste A Racing? Fue loco Porque Bueno No sé si ustedes saben Cómo fue El tenis de Racing Tuvo muchas idas y vueltas En estos últimos años Pero El año pasado Mi familia Coordina un club En Quilmes Y yo jugaba Para ese club Y me tocó jugar Contra Racing Contra uno de los que Hoy en día Está dentro De la subcomisión De tenis Y se hizo Un gran partido Jugamos Y cuando terminó Me dijo Nico Mirá La verdad Que estamos buscando Alguien Para que se suma Al equipo De tenis En el club Queremos buscar Alguien con experiencia Ya hay un equipo De profes Nos gustaría Que te sumes Que pruebes A ver si te gusta Yo había dejado De trabajar A principio de año En Cooperarios Que es un club social En Quilmes Y nada Les dije Que sí Que vayamos De a poco Que me gustaría Conocer un poco Qué es lo que pasaba Y bueno Así fue en julio Que empecé De a poquito A participar De las clases De las actividades Y como les decía Se está por cumplir Un año Pasó bastante rápido Sí Sí Y profe Estamos hablando Con el profe Nicolás Romaniach Profe de tenis En Racing Ahora ya nos vamos A meter Porque estuve prometiendo El tema De la sub-14 campeona Pero bueno Vamos primero A conocer Bicampeona Bicampeona Ahí está Bien 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 por la aclaración Y una nueva estrella Más para los deportes Racing Pero que siempre le decimos Acá en Academia de Emociones Que no solo es lo que pasa El domingo Con el equipo de Gago Bueno Los jueves o lunes Ahora que se juegan Distintos horarios O días Una nueva estrella Para los deportes Racing Como decía Pero siempre está bueno Conocer la historia De los deportistas Y la historia De los profes ¿Cómo arrancaste vos Profe En el tenis? ¿Cómo te llegó? Porque siempre comentamos Acá Siempre el comentario Que hacemos Nosotros somos argentinos Nacemos con una pelota De fútbol O sea mujer O varón Y después bueno Che me gusta El automovilismo Me gusta el básquet Me gusta el tenis ¿Cómo te llegó el tenis A tu vida? Bueno yo nací Con varias pelotas De hecho Tengo fotos de bebé Porque mis viejos Jugaban al tenis Mis abuelos también Así que Tenía la pelota de fútbol Tenía la pelota de tenis Tenía la pelota de básquet Mis viejos Mis viejos son profe De educación física Así que Me crié haciendo deporte Y toda la infancia Practiqué tenis Practiqué handball Y fútbol Así que Jugué en los mates En las divisiones inferiores Jugué el handball En el club alemán Que es un club Que queda acá En la ciudad de Quilmes Y tenis Hice mucho tiempo En el club Quilmes Y después Bueno Empecé a trabajar A los 16 años Así que a partir de ahí Es como que Ya empecé A dar más clases Que a jugar Y tipo profesional No sé cómo es Cómo se maneja El tema del tenis Nunca No porque Y más o menos A los 14, 15 años Uno con su familia Con su equipo Decide apostar A ver si Si se dedica o no Pero lo cierto Es que yo a los 15 años Hacía tres deportes Lo cual Hacía los tres deportes Competía en los tres deportes Pero nunca tuve Como la Ni la intención Ni desde afuera Como el ánimo De decir Che Jugá a uno solo Y dedícate al 100% Sino que hacía Los tres deportes O sea que fue casi Un mandato familiar Como decías Que tenés Tus abuelos Tus padres Profes de gimnasia Y además deportistas No solo el tema Del deporte en sí Sino la docencia Exacto Sí Mi abuelo Era de la fuerza aérea Él Formó parte De la comisión Que Viajó a la Antártida Y que Inauguró la base De Grano La primera base Antártica Argentina Y él en uno de los viajes Que Perón lo manda A Canadá A estudiar un poco Lo que era la aviación Y todo eso Para llevar un avión Porque fueron en avión allá Jugó por primera vez Al tenis ahí Y bueno Después de que volvió Al ser de Quilmes Jugó mucho tiempo En cooperarios Y ahí es como que la familia Se empezó a sumar Y bueno Y así estamos Bien Bien Profe ¿Y vos sos hinchas de Racing? Yo soy bostero Bien Lo dijo Nadie lo dice Sí El valor de decirlo No De hecho En mi primera reunión De trabajo Sabiendo la subcomisión Que era bostero Me dijeron Bueno Nos duele el alma Tener que darte Porque Que darte laburo Yo Cada vez que Ahora obviamente Por trabajar en Racing Estoy con la ropa de Racing No es un único trabajo Pero estoy constantemente Con la ropa de Racing Y es tremendo La cantidad de hinchas de Racing Que me piden la ropa O sea Pero se desviven El otro día A dos cuadras de la cancha de Racing En frente de los edificios Hay un almacén Fui a comprar Y la mujer me dice Por favor Regalame esa campera Y digo Mirá Y no Obviamente no lo dije Porque si no Me iba a matar Pero Le digo Si fuese por mí Te la agradaría Pero obviamente Que es nuestra herramienta De trabajo Así que No le dije nada La pregunta Era porque Siempre cuando Tratamos de hablar Con los deportistas Con los profesores Con los coordinadores Y hacemos esta consulta Bueno Acá Solvien Nos hizo la acotación Que es la primera vez Que nos dice Es como los periodistas Vete No, yo no quiero decir Por las dudas Claro Nos dicen Sí, pero no Claro No, no soy Pero No, le tengo Le tengo mucho En realidad Trabajo desde muy chico Y le tengo mucho Respeto a mi institución Obviamente que A partir de eso No voy a estar Ni idea No hablo de fútbol Mi primera actividad En Racing Que fue A fines de junio Fue armar El festejo Del día del padre Ajá Y me acuerdo que ¿Conocen ustedes El predio de tenis? Sí, sí Bueno En la cancha 6 Que es la que da A la cancha de independiente Yo pongo a todos Enfilados Para sacar la foto Porque el sol Lava para ahí Y viene un padre Me toca el hombro Y me dice No No Todas las fotos Para el otro lado Entonces A partir de ahí La foto sale en oscura Porque el sol Le tapa la cosa Pero Se ve el cilindro de fondo Totalmente Bueno, no Lo que decía Es que cuando Siempre preguntamos Esto de si son Hinchas de Racing o no Y algunos Bueno Casi que la mayoría Dicen No, yo no soy hincha de Racing Tengo historia en otro lado Pero Esto que vos comentabas Con el respeto Que laburan Y que defienden los colores Que no hace falta Ser hincha de Racing Porque siempre hay algún termo ¿Viste? Que lo echen ¿Viste? Bueno Que no hace falta Ser hincha de Racing Para querer A los colores Y defenderlos De la manera Que lo defienden Muchos deportistas Y en tu caso Como profe Sí, la verdad que sí Yo Que he trabajado En varios lugares Entiendo que Y en Racing Obviamente sucede también Hay una subcomisión Que constantemente Está trabajando Como para que El tenis de Racing Siga creciendo Y obviamente Los entiendo Porque ellos lo hacen Por amor Lo hacen por amor Al club Porque se criaron ahí Mi historia es distinta Yo lo que vengo a aportar Es una cuota Más profesional Algo que tiene que ver Con lo que yo puedo aportar Y obviamente Siempre con respeto mutuo De que En síntesis Todos los que no son Hinchas de Racing De fútbol En tenis Nuestro lema es Soy hincha de Racing De tenis De tenis o de racing ¿No? Ese es como el lema Bien O sea que todos Que todos ahí Defendemos lo mismo Defendemos que Esté lleno de pibes Jugando al tenis Defendemos de que La familia Se pueda integrar A las actividades Como pasó hace poco Que los adultos Empiecen a venir también Aunque nunca Hayan jugado Bueno Todo lo que tenga Que ver con La cuota social De lo que es un club De los más populares Del país Totalmente Pero viste que lindo Que son los colores de Racing ¿No? Especialmente La bandera Profe bueno Hablemos un poquito Del bicampeonato De la sub-14 Contanos de eso Bueno Hay un Todo lo que es tenis De menores Tiene dos competencias En equipos Una es una competencia Que es un poco más local Que la Copa Amistad Y la otra competencia Que se llama Interclubes Que es una competencia De toda la región En este caso La Racing El año pasado Presentó por primera vez Un equipo de sub-14 Que sería Chicos de 14 años Para abajo Y era la primera vez Que el torneo De Copa Amistad Organizaba un torneo Para esa edad Siempre fue para mayores De 14 años El año pasado En gran parte Por una propuesta De Racing también Se buscó que El torneo también Se haga para más chicos Y bueno El año pasado Armamos un equipo Y en el debut De la competencia Salimos campeones Ganándole 2-0 La final El año pasado Se hizo en Vélez Y bueno Ese fue el primer Campeonato Y este año Ya varios de ese equipo Pasaron a mayores Y volvimos A armar un equipo Para esa competencia Y bueno El fin de semana pasado En Regatas Ahí en Avellaneda Salimos campeones Salimos campeones Esta vez 2-1 Un poco más ajustado Porque son chicos Que tienen menos experiencia Que los del año pasado Pero que hicieron Una primera etapa Del año Formidable Porque A diferencia del fútbol De deportes De conjunto El tenis Tiene competencias Pero no son De todos los fines De semana Entonces Encontrar Esa dinámica De que las familias Participen Y que compitan Es toda una gimnasia Que hay que hacerlo Muy a poco Y con mucha explicación Hay que convencer Muchas familias Y por suerte Se armó un grupazo De hecho El otro día En Regatas No sé si estuvieron Viendo algo De lo que se subió En Twitter O en las redes Había 45 personas O sea Había 50 personas Fuera Con banderas Y la verdad Que es un folklore Hermoso En el tenis Se juega en silencio Pero bueno Cuando son competencias En equipo Hay un poco más De aliento Y se permite Gritar un poco más Y así que bueno La verdad Que lo vivimos Muy bueno Y obviamente Que tiene que ver Con todo el trabajo Que se está haciendo En el club Porque justamente El énfasis Está puesto En los más chicos Y en su desarrollo Que fue algo Que históricamente Racing tuvo Y que bueno La idea sería Poder retomarlo Y continuarlo Para que De vuelta No sé si saben Pero Racing Hace poquito Avanzó a primera Después de mucho tiempo En interclubes Lo cual Tenemos un equipo Que nos representa A nivel mayor Entre las mejores Clubes De la región Y esto vendría A ser como el camino Del inicio Para que desde chiquititos Empiecen a ver eso Y obviamente Quieran llegar A también Representar A Racing En esas categorías Bien Y en cuanto En general Al tenis ¿En qué punto Estamos parados hoy En todas las categorías? Porque Estamos hablando De la sub-14 Ahí hiciste un poquito Un toquecito En casi todas Las divisiones Pero A ver Por ejemplo Está alguien Como le dijimos Al profe de Grima El martes pasado Está alguien Escuchando Y dice Che a ver Me coparía A ver El tema de tenis ¿Se pueden anotar? ¿Qué necesitan? Obviamente una raqueta Mínimo Imagino Pero El tema de edades Dijo que no Tampoco Bien Me gusta No, no De hecho Se sorprende la gente Porque Nosotros Voy a hablar primero Desde el tenis Desde el tenis Tenemos la dificultad De que la gente Tiene mucho prejuicio Por ejemplo Tengo que tener Un elemento para jugar No Racing tiene raquetas Para los que quieren empezar Y no tienen Racing tiene Clases de prueba gratuitas Para el que quiere empezar Pero no sabe Si le va a gustar Porque nunca lo hizo Importante Y además de eso Desde la mano de eso Racing tiene un montón De facilidades Para que El que empieza Tenga la posibilidad De venir a jugar En horarios Que pueda venir Y Y Y no tenga que Digamos Tener que Conocer mucho más gente Sino que Nosotros en las escuelas De iniciación Tanto de adultos Como de adolescentes Como de chicos Lo hacemos en equipo Para que rápidamente Se integren Y automáticamente Empiecen a venir Al club Porque bueno Es una demanda Que tenemos Esto de ocupar Los espacios Todavía Racing Más allá de los eventos Que tiene constantemente De torneos O De O de competencias Individuales Tenemos que Tenemos que Todavía Llenar de gente El club Porque Hay mucha gente Que quiere jugar Pero bueno Hay que preparar El mecanismo Para hacerlos entrar Para convocarlos Para hacerlos jugar Por primera vez Ayer Empezaron a jugar Digo Profe Todas las cosas Que nos dicen Cuando nosotros Vayan al club Tanto a Villaneda A Villaneda Tienen un montón De cosas que hacer Si quieren estar sentados Hagan ajedrez Si quieren estar parados Patín Tene Hay un montón De cosas para hacer No pero soy grande No pero no tengo raqueta No pero no sé Donde quedan No hay excusa No hay excusa Acá le acaba de decir El profesor No necesitan ni zapatillas Ni Bueno Las zapatillas Pero digo No necesitan nada Van sin la raqueta Y el profesor Les presta El otro día En esgrima No pero yo no tengo El chaleco Por dos o tres meses No me acuerdo Con lo que dijo el profe Les prestamos El ropaje de esgrima O sea No hay excusa Muchachos Lo difícil está a disposición Que sería la raqueta El resto es decir Con un Calculo Un pantalón corto Ganas ¿Y los adultos Que día ¿Cómo se entrena? ¿Los adultos ¿Cómo entrenan? O sea ¿Qué días? ¿Cómo es? Los adultos Hoy en día Están viniendo Los martes Y los jueves De siete a ocho y media Horario de invierno Porque después Más llegado a septiembre Quizás nos vamos Un poquito más tarde Como para que El que sale un poco tarde De laburo Lleve un poco más holgado Y después los sábados De ocho y media A diez de la mañana Bien Con respecto a la dinámica Conocés gente nueva Te integrás rápido Porque hacemos actividades Por fuera Como para enterarse Como la actividad de ayer Que alquilamos Un par de socios Alquilaron en Zoom del club Y nos quedamos Como hasta las dos de la mañana Comiendo asado Compartiendo un rato Hace tres fines de semana Nos fuimos a Arsenal A conocer ahí Con la escuela de allá Entonces Rápidamente te integrás Y después la verdad Que no deja de ser un deporte Pero también es una excusa Como para poder Escaparse un poco De lo que es el día a día Y tener una Una escapada Obviamente saludable Y de la mano Obviamente de aprender Un juego nuevo Que no hay edad La verdad Para aprenderlo Porque nosotros Tenemos todos Los mecanismos Como para poder Enseñarle a un adulto Que no aprende Igual que un niño Por eso es que Las clases no son iguales Y nada Adaptando eso Tenemos el equipo preparado Así que obviamente Que al que esté interesado Lo esperamos Excelente Bueno Derribamos otra barrera más Ya no sé El martes que viene Con quién vamos a hablar Porque viste Son las excusas Se renuevan Como dijimos En el primer bloque Viste Las excusas No se televisan Como decía Román Entonces acá el profesor Acá va a decir Zapatillas Zapatillas normales Pantalón corto largo No importa Acá no me vengan Con excusas No sé si yo no te escuché O no te entendí bien Profe Pero edad para arrancar Si hay o no Tampoco En realidad Me imagino que dos meses No vas a ir con una raqueta Juan No Edad Desde más chicos Por ejemplo 5 o 6 años Que hayan arrancado Jardín Que hayan arrancado Jardín Porque eso es como La posibilidad De que ya conozcan Lo que es la maestra El maestro Y ya estén integrados Con un grupo A partir de ahí Nosotros De hecho A veces tenemos problemas Con socios en el club Porque no se hacen socios Antes de los 4 años Nosotros tenemos alumnos De 3 años Que van al departamento De socios y dicen Che pero Nosotros queremos hacer tenis Y los tienen Los esperan hasta los 4 años Para recién asociarlos De hecho hoy Después lo van a ver En las redes Participaron dos hermanitos Que tienen 3 años Ay me muero por ver eso Nada No saben lo que fue Pero perdón Porque soy recontraignorante El tema ¿Cómo hacen para agarrar la...? Bueno En realidad cambió mucho Hace un tiempo Ustedes Tenían Usaban la misma raqueta Que un nene de 4 años Ustedes O mi abuela de 90 Usábamos todos La misma raqueta Hoy en día Hay raqueta Para el que tiene 4 Para el que tiene 5 Para el que tiene 6 Para el que es más alto Para el que es más bajo Hay pelotas Que pican menos Hay panchas Que son más chicas Más grandes En términos de lo deportivo El tenis es una de las disciplinas Que más Se adoptó A nivel reglamentario A todas las etapas Evolutivas De un niño En el fútbol También se juega En tamaños más chicos Pero yo Jugaba en los mates Y Teniendo 11 años Jugaba En toda la cancha Y tenía que correr 55 metros Para recién pasar Llegar al área contraria Acá Un nene que recién empieza Estos de 3 Juegan en una cancha Que mide 6 metros O sea Juegan como en una baldosa Entonces Todo es mucho más fácil Y tengo otra pregunta Sí Vos No otra pregunta Ibas a decir Lo van a subir a las redes O sea Lo vamos a poder ver allí Lo van a ver Lo van a ver En el Instagram De tenis Racing Racing tenis Racing tenis Y también en En el Twitter también En el Twitter Y en el Instagram Van a ver Estamos todavía recopilando Todas las fotos Y los videos De lo que fue hoy Porque fue reciente Pero ya van a ver material Y van a ver dos enanos Que Es de una familia Que son 3 Y que Que estos dos enanos Son una Una maravilla Y bueno Son parte de los que Les contaba antes Qué difícil Igual enseñarle Un N de 3 Bueno En realidad De la clase De la clase De tenis Es una clase De jardín De tenis Claro Interactúan con la raqueta Con la pelota Pero Pero es más que nada Conocer el espacio Integrarse con otros compañeros El tenis El tenis en sí Lo van a empezar A jugar recién A los 5 o 6 años Donde ya Conozcan Y tengan Un poco más De conocimiento De lo que es Lo temporal espacial Y demás Bien Profe La verdad Que la hemos pasado Muy bien Pero te quiero hacer Una última pregunta A los que son Hinchas de Racing Le hago las preguntas De los ping pong Porque no te quiero Poner en aprietos Pero sí Una pregunta Que me viene De la época De escuela De periodismo Yo me recibí En el 2009 En Ether Y nuestro profesor No lo voy a nombrar Porque está trabajando En un canal Pero él nos dijo En la primera clase Y ya que te tengo A vos como docente Que a ver si me lo puede Dismitificar o no O explicar un poquito Él nos decía Que Los que hacen El revés A dos manos Son picapiedras Y los que hacen El revés A una mano Son los que juegan Lindo Y yo No sé En su momento Le dije Está bien Gaudio hace El revés A una mano Y juega muy lindo Pero en Albandiana Hace el revés A dos manos Y me parece Que juega lindo También o no El mejor revés De la historia Claro Bueno Mirá la que tiene Entonces A ver Esa afirmación Que hizo ese profesor ¿Es cierta? ¿No es cierta? No En realidad En realidad Así A nivel Social Obviamente Que más allá De lo que Podés hacer Con el revés O no podés hacer Es mucho más vistoso El revés A una mano De hecho Ves una foto De Feder Pegando el revés A una mano Que parece Que es un gimnasta Claro Por como Las poses Que tiene Y decís Esto es una obra De arte Ahora Ves un revés De Nalbandian Y quizá Le ves los coditos Pegaditos Y decís Bueno Muy vistoso No es Ahora Lo vistoso En el deporte Ustedes saben Lo mismo que el que va De fútbol Y que va con los botines Blancos Pero después Cuando Tiene que pedir la pelota Lo ves escondido Atrás de los defensores Entonces Acá es algo parecido Lo vistoso Está bien Pero lo más importante Lo que está detrás Que es la cantidad De cosas Que podés hacer Con esa variable Y la verdad Que hoy en día Que todas las superficies Dentro de todo Son parecidas Que las pelotas Son parecidas Estamos hablando A nivel profesional ¿No? Sí, sí La verdad que En las escuelas Se dejó de practicar Un revés O otro revés Sino que Los chicos hoy Aprenden de las dos maneras Como aprenden A agarrar la raqueta También de drive De distintas maneras Ah, mirá Se busca Tratar de que Busquen Y en esa búsqueda Que intenten Que prueben Yo de hecho Que juego desde muy chico Habré cambiado el revés Cinco o seis veces En toda mi vida Porque dependiendo del momento Me afianzaba Más de una manera Y Como todo Es como ser Ambidiestro en el fútbol Digamos Sos derecho Pero si pegás bien Con la zurda Te lesionás menos Tenés más variantes En el tenis Pasa exactamente lo mismo Cuanto más variantes tengas Más potencia En la otra parte Así que En este caso Pegar a dos manos Te da la habilidad De la mano izquierda Te hace pararte De distintas maneras Lo cual Te da una riqueza motora Mucho más interesante Que Pararte únicamente De una manera Lo que pasa Que antes Los modelos Eran Más automatizados Era como Vos pegarle Como vilas Claro Y todos Le pegábamos Como vilas Hoy en día No se enseña Por el modelo visual Digamos El modelo exitoso No es que Vamos a pegarle Como tal El último Habrá sido Nadal Que le pegaba No sé si se acuerdan Que hacía una voltereta Con el brazo Entonces vos Abrías la escuela El sábado Y veías que los pibes Hacían así Pero ya los profes Estábamos capacitados Para saber que Sí, le gustaba hacer esto Pero nadie le decía Pegale y hace esto En otra época Era así Era pegarle como lo hace vilas Y era copiar la imagen Entonces ese modelo visual Dejó de existir Por lo tanto Hay que decirle al profe Que hoy esa discusión No tiene mucho sentido Sino que hay que ver Si el pica piedra Quiere ser pica piedra Le va a pegar de las dos maneras Porque de hecho El pica piedra Le pega hasta con el marco Claro Y el vistoso Si le quiere pegar de revés A una mano Porque le parece más lindo Que así sea Será él en el fútbol El de los botines blancos Excelente Profe La verdad que Muy didáctico ha sido Te agradecemos Esta entrevista Te vamos a volver a A joder en algún momento Del año Ojalá Para poder charlar Un poquito más en extenso De lo que es el tenis de Racing Y bueno Para hablar de muchos más títulos Que se van a venir seguramente Ojalá Ojalá así sea Les agradezco por el espacio Parte de los prejuicios Es parte también De que nosotros Estemos en estos programas Que comentemos un poco De qué se trata Y ojalá Que le haya llegado A la gente A la audiencia Y bueno Obviamente que Están todos los contactos De Racing Tenis abiertos Como para que nos contacten Y se puedan sumar Cuando quieran O nos vemos en algún matchday Que estamos participando De a poco Ya lo hicimos una vez Estamos ahí trabajando Para volver a sumarnos Como para que los socios Y las socias Que vayan a la cancha Vengan un rato antes Y se vengan a paletear un rato Excelente profe Muchísimas gracias Gracias a ustedes Buenas tardes Buenas tardes Ahí pasaba el profe Nicolás Romaniach Muy didáctico Me gusta esto Hablar con profe Porque nos enseña Más del deporte Más para conocerlo Y la verdad Que me ha sacado Tengo que decir Una duda Que me ha quedado Hace mucho Porque el profesor De vuelta No voy a decir quién Pero no decía No, el que hace el revés A dos manos Es pica piedra Y el que hace el revés A una mano Es el estilista Que tiene calidad Claro, pero yo decía Pero, escúchame Está bien En algún punto decía Porque en el momento Que yo estaba estudiando Estaba en el momento auge Quizás Coria Pero Coria Era también al revés A dos manos Y no jugaba feo Coria Pero uno veía Que se yo Cuando yo era más chico La rivalidad era Pete Sampras Contra Andre Agassi Y tenía un poquito de razón Lo que decía Porque vos veías Andre Agassi Era más El estilo de Nadal Y Pete Sampras Era más estilista Más el estilo de Federal Pero bueno Lo acaba de decir el profe Hoy Eso Te enseñan todo Y en su momento Claro Te enseñaban así Reves a dos manos Por ahí Si sos más grandote Te hacen el revés a dos manos Porque Menos toco O le das más fuerte A la pelota Pero bueno Pero en todos los deportes Pasa eso ¿Cuántos chicos y chicas Vimos parándose Como Cristiano Ronaldo Para patear un tiro libre? Se tiene en el pelo Claro Pero está bueno Esto que explicaba el profe Lo imitan en todo Para mí es porque El deportista es ejemplo Aunque no lo No tiene por qué serlo Claro No es que Claro pero me gusta Esto que dijo el profe Que en las escuelas de tenis Te enseñan las dos variantes Y después vos elegís Así que muy bueno Bueno Diez minutos pasaron De las siete de la tarde Siempre cuando hacemos Las entrevistas Nos pasamos un poquito Porque la verdad Que si está buena la nota Lo amerita Exactamente Así que nosotros Nos vamos a ir a una pausa Viene la sorpresa Después de 48 años Vuelve a la Argentina Está vivo Está vivo Es alguien que no es Un muñeco de goma No es un holograma Claro No viene acá en vivo Lo decimos Y en directo No lo decimos Cuando estoy aquí Una pista Una pista Tiene una pista Sí 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 A ver Una pista para Coca y Faso Alguien que este Sí Coca y Faso Y alguien que este año Nos han inguñado Pero se quiere reivindicar Yo dije pista No polémica Te equivocaste Pero bueno Me dolió Nos dolió a todos Nos dolió a todos Así que bueno Es una persona Que iba Dijo Che Voy Voy porque estoy cerca Eh Dale Venite Venite Así que va a estar acá Y en el próximo vlog Vamos a hablar Un ratito con él Seguramente va a ser una sorpresa Para Sergio también Y para Lili Que nos está mirando en vivo También Le mandamos un beso enorme Hay mucha gente prendida Está mucha gente Ahí vi los comentarios Que nos hicieron Ay no me acuerdo El nombre de la persona Que dijo lo del Vasco La Articoechea Alejandro 22 Alejandro 22 Que nos está mirando Por YouTube Sí ya me dijo Pará y qué más a ver Lilo Bruzonte Pone hola Lili es Lili Ah Lila Lili es Lili Pero por qué tiene Tiene un nombre Porque se pone así Un NN Es un NN Bruzón es el apellido De la madre Ah Bruzón es el apellido De la madre Y qué puso Que Acá tenemos un hincha de boca Respectuoso y profesional Ah claro Bueno Correctas Correctas palabras Correctas palabras Como siempre Mi mujer es así Quien maneja el timón De la relación Como tiene que ser Obvio 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 Bueno le mandamos un beso enorme A todos los que nos están escuchando Por la app Los que nos están mirando por Twitch Los que nos están mirando por YouTube También Y a Alejandro 22 Que le decíamos Que nos pedía una nota Con el Vasco Ya la vamos a empezar a trabajar Para ver si Si tiene ganas De salir el Vasco Uno de los grandes Ídolos de Racing Así que estaría bueno Poder hablar con él Nosotros nos vamos a ir Una pausa Y enseguida volvemos con más Emociones No te vayas En minutos Estamos de vuelta Racing Online Inicio de espacio publicitario Vení a una sucursal de Fremini Martolio Neumáticos Pirelli Y dale el mejor servicio a tu auto Alineación Balanceo Tren delantero Y un servicio exclusivo para flota de camiones Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales Nosotros nos ocupamos de tu vehículo Vos de disfrutarlo Fremini Martolio Neumáticos Pirelli Seguinos en redes Si sos hincha de Racing Sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas Hamburguesas XL Y los pollos al espiedo Más sabrosos Asignos tu pedido por Whatsapp Al 11 28 25 8577 O llamanos al 4 712 6956 Y al 4 757 4432 Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores Si gana Racing Mencioná a la noche de Racing Y te llevas una faina entera de regalo Donatello Nos probás una vez Nos elegís siempre Elige y comparte tu canción Acércate a nosotros Conéctate con la radio de temporada Verano 2023 Lo último en electrónica Lo encontrás en Luna Cats Una amplia variedad de artículos Al menor precio Y con la mejor calidad Parlantes, auriculares Aros de luz Luces LED Consolas de videojuegos Y juguetes electrónicos Búscanos en Instagram Como arroba luna.cats21 O comunicate al 11 6200 3451 Y obtené importantes descuentos La tecnología oficial De todo el staff De la noche de Racing Es gentileza De Luna Cats Luna Cats Ahora bancando a Racing Allianz Neumáticos Sponsor oficial de los deportes de Racing En cada rincón En cada entrenamiento Y en cada cancha Ahora también En el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos Comercializado por la empresa Fleming y Martolio ¿Nos extrañaste? Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario Chilena Lagarto Fleita Chilena Lagarto Fleita Atájate a esta extraterrestre en el orto Song La AOOM La Aau Recarbia ¡Que te vinimos a ver! ¿Qué es mamá? ¡Es mamá! ¡Es mamá! ¡Es mamá! ¡Doctor Díaz Vélez! Encantado. Yo soy Juan B. Justa, venida. Ah, sí, sí, nos cruzamos alguna vez. ¡Otra vez de circo infame! ¡Deja ese niño! ¡Niño, tira para arriba! ¡Tira, tira! ¡Aunque no veas la salida, no importa! ¡No! ¡Ester, no! ¡AH! Hijo de Mercenario, y de Madre Caníbal Soy un aborto de la naturaleza Quemaron en su frente una cruz invertida Me cago en Dios y es María Santísima Solo le interesaba en la vida Morfar, chupar y garchar Morfar, chupar y garchar Cagarse a tiros en su propia justicia Y a hijos de puta matar Es el cazador No era solo una revista Es el cazador Sentimiento peronista Es el cazador Viejo verde y razinguista Es el cazador Antihéroe de Argentina Partuseando fuerte junto al diegote Y los putos fueron a traerme la puña Matando demonios nunca viendo un sope Américo hermano todo el amate Siempre le quiso entrar a su Jiménez Pero las gampas no abrió Y con su flecha cerró Muchos caritas osaron y guiñaron Pero él nunca se rindió Es el cazador No era solo una revista Es el cazador Sentimiento peronista Es el cazador Viejo verde y razinguista Es el cazador Continuamos en Academia de Emociones Cuando pasaron 19 minutos de las 7 de la tarde ¿Qué estábamos escuchando Diego? Estábamos escuchando ¿Lo digo yo? Lo dice Ah, no tiene micrófono La sorpresa es esta Vuelve a la Argentina Vuelve a Academia de Emociones Le pone la fotito Que lento Que hermosa Porque la culpa la tiene él Como siempre Antes era de la chita Claro, porque no iba a venir acá Íbamos a hacer una nota Para hablar del básquet Con Facu Holguín Ya lo habíamos promocionado por todos lados Pero él dijo De buenas a primeras Voy a ir al estudio No le creímos Y apareció Apareció Y trajo Lo es siempre Pepas Como le gusta al conductor Y no Pepa Pink No, la Pepa Esta es una marca argentina Que todavía perdura Para mí Mi hermana las consumía Pero como droga Y sí, exacto Y lo mismo hago yo Igual Claro, siempre haciendo memes Sol es una cosa Claro, iba a decir Y no es el estupefaciente Y bueno Esta es mi marca preferida Así que no sabía No, es que aparte La Pepa Son las caras Son estas O la de la abuela Ah, la abuela No Son ricas Son ricas Las de Carrefour Las de Carrefour Cuando están bien hechas Y vienen con Sí, sí Vienen potentes No es con esa Viste que te dicen Membrillo Con ese plástico Colorado Que le pones Te pegan los dientes Bueno Vuelve a Academia de Emociones Después de 48 años Después de habernos negado El día que fuimos a hablar Con la gente de boxeo Que dijo No, no Yo no salgo al aire Este programa de mierda ¿No? El señor Facundo Holguín Vuelve a la Argentina ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo andan? Gracias por la presentación Bien, ¿Usted cómo andan? Bueno, ¿Quién era Que estábamos escuchando? Áspera Ah, Áspera Estaba escuchando a Áspera La banda de Hinchas Áspera Cantante, hincha Fanático de Racing Nos hizo conocer Facundo Holguín Justamente con El Cazador El Cazador Personaje de cómic de Racing Personaje de cómic de Racing Que salió a la película hace poco Y Áspera le hizo la banda sonora A lo que es la película Justamente Ustedes saben que El trabajo práctico El informe que armaron De la película de Cazador Había hecho Facundo Holguín En la otra casa Que teníamos de Academia de Emociones Así que ya salió Sí, sí Ya salió Ya salió Y justamente este tema Forma parte De lo que es Toda la película Mirá vos Toda la musicalización Lo hacen con Áspera Y había para Era un disco Que vos me habías pasado Cuando apenas lo conocimos Que tenía todo Reversiones de canciones ¿Cómo se llama ese disco? Ay, pará Había un disco Que no sé Había canciones de Pimpinela Eran qué sé yo Grandes éxitos Grandes éxitos Ya imagínense Tenés ¿Cómo era este De la bicicleta? Lo de Carlitos La bicicleta de Carlitos La bicicleta de Carlitos Carlos Baute No, la de Pero no tiene No, ¿quién es la de la bicicleta? No, es una de De cumbia Carlos Carlos Ahí está No, igual esta era La de cumbia Esta es la versión de cumbia Aparte, pará Tengo que leerle los labios Y me dijo así Es que más modula Es modulando Está muy en tu contra hoy No, no, Diego Ya te va ¿Sabés por qué? Porque claro Como no arrancó el programa Cortále el micrófono Cortáselo por un rato Cortáselo Es la penalización Como en la Fórmula 1 ¿No era la penalización Robarle el micrófono? No, hay que cortárselo Que no puede hablar A mí No, no, no No puede Escucha, se escucha Yo la escucho Sí, se escucha No, acá no censuramos a nadie Después nos censuramos todos Pero ahora no Claro El señor Facu Holguín Usted no lo conocía a ellos, ¿no? A Sol, sí A mí sí, pero no de la radio De atletismo Que fui al médico de Racing Y el señor Rama Afonso Habíamos compartido aire Pero nunca presencial Nunca presencial Es el culpable de la escuteada bien Es como la pandemia esto Que era online Claro, claro Yo salí de online Salí de la Porque Rama ya hacía Los informes de pase de raza Una vez por mes Estaba Facu Ay, pero no Perdón, nada que ver Una pregunta Sí, lo que quieras Para eso estamos ¿Qué hicieron en pandemia Con la radio? Mientras duró el dinero La hicimos Cuando se nos sacó Porque con Sergio Nos quedamos sin plat ¿Pero cómo hacían? ¿Quién era el productor? ¿O cómo hacían? El productor Lo único que te puedo decir Que al señor Tano Maringo Le pegaba la computadora Siempre algo le pasaba La radio podía Podía vivir Uno solo Ah, ahí está Ahí está Y a veces Si el operador Estaba mal O enfermo Que se yo Lo veían Claro, no O no tenía ganas de ir Pero lo podíamos hacer De la casa Claro Y mi computadora Estaba al borde De la muerte Pero yo fui Pero lo arreglaste Claro Y le pegaba Y estos boludos Me filmaban Pegándole a la computadora Y todas esas cosas Bueno, nada Se me ocurrió Listo, sigamos Así estaba la computadora Así estaba la computadora No, porque el hijo Presencial Online Claro, claro No, porque bueno Después en un momento Uy, se me estiró La botella Ah, y después Soy yo la que hago memes Y bueno Una vez tenía que suceder Facu vive Vive en el Far West Ya lo sabemos, ¿no? Vive en ¿Cómo es que se llama? Rafael Calzada Bien, te lo aprendí Sí, siempre que aparece Algún muerto Alguna cosa de ese Uy, no se la facu Ay, no aparecen tantos muertos Rafael Calzada, sí Tantos 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 Lo que pasa es que Rafael Calzada Cuando es noticia No es por cosas buenas Lamentablemente Es más La última vez que fuimos Noticia fue El mural que le hicieron A Tagliafico Que es a la vuelta A mi casa ¿Qué vivía ahí? Tagliafico Va, vivía ¿Te fuiste a Meara En algún momento? No, todavía no me agarraron ganas Mirá, que sucio todo Todavía Ese es Facuolguin Ese es periodista Que trabaja en Racing Es el dirigente Que funciona Yo no es dirigente Yo lo jodo Pero no es dirigente ¿No? Porque Después me vienen a retar ¿Viste? Por las dudas Claro, claro, claro No, no, no Pero bueno El CEMED Academia de Emociones Empezó a pelear con Sergio Bicicla No sé si lo vieron hoy Así que bueno Hoy viene el señor Facuolguin El martes que viene Prometió Ahora lo vamos a tener En el próximo bloque A Sergio Bicicla ¿Va a estar? Corra, son las lluvias, ¿no? Y bueno Nos volvimos aquí A ver Explico lo que le dije A los oyentes Y a mis compañeros Aquí te lo explico a vos A ver Él dijo Voy a ir el martes El martes que pasó Dijo Voy a ir al programa No sé qué carajo inventó Dijo No, no, no Voy el martes Se resfrió la tortuga Y yo le dije Mirá que el martes es feriado Uy, cómo me conocés Como si me hubieses parido Y eso ya me dio la pauta De que No iba a venir Entonces me dijo Yo voy el próximo martes O sea El martes que viene Va a venir Así que bueno Ahora dijo Que va a armar Tengo miedo Porque te acordás vos, Diego ¿No? Vos estabas presente Que nos dijo Diego está reino Del gatito Como tenía Viste que siempre Sergio fue así De tener ese sentimiento De culpa Dijo Dejame que yo organizo Dijo Yo voy a armar Los últimos dos bloques Del programa El martes pasado Armó El cumpleaños De Humberto Tortonese Y en el último bloque Decía Lo que salga Ah Hermoso No, lo profesional Que Sergio Después de terminar Cualquier cosa Sí, sí No sé qué carajo hicimos Pero algo hicimos Y la zafamos bien Sí Entonces después dijo Bueno, voy el martes ¿Se me escucha? Ahí está Sí Sí Pero ahí Un poco de interferencia Medio con ducha Pero estamos bien No importa, no importa Y entonces bueno Y hoy dijo Que iba a armar La lluvia ya me está matando Claro Dijo que iba a armar Un informe Sobre los 35 años De la Supercopa Yo le tengo fe a Sergio Porque Sergio es Un hombre de radio Tiene más radio Que nosotros Él tenía Ahora le vamos a preguntar Al aire Hacía un programa No sé si lo contó acá Un programa de rock En FM Palermo Comentaste vos Ah, lo mandó al frente yo Se quedó debiendo dinero Ah, bueno Eso no lo comentaste Pero zafó 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 Le condonaron la deuda Al borde Al borde del tiempo Si lo mandamos a Sergio De negociar la deuda externa Y podría Si ya le perdonan Esa deuda Capar externa también Y mirá que quedó Quedó con varios Yo también Menos negativos Y nos quedamos Eh, no, no Muy mucho Después vamos a ver Si hay tiempo Que cuente la historia Porque me parece Que el dueño de la radio Era un vecino O la que cobraba Era vecina Algo así Muy turbio Y él se dio cuenta Como que le condonaron La deuda Algo así Después que lo cuente bien él Como que apareció La persona esta que cobraba Y Sergio se preparó Como para decir Te quiero armar A ver ¿Cuánto me va a pedir Para que le pague la deuda? Y pasó por algo Buenas tardes Buenas tardes Dije Ya está No tengo que pagar nada Entonces fue Algo así Estamos seguros Estamos seguros No le habrá llevado Sanguchito de amiga antes Viste la famosa Llevar facturas Para que te atiendan bien Cuando vas para algún trámite No sé ¿Ustedes fueron a FM Paralmo Alguna vez? No Era una radio de dos pisos Tremenda Si aparte nosotros hacíamos Yo hacía un programa ahí Con Con Gabriel Moreno Que era mi jefe En una librería Y Y otra persona más Que venía desde Chivilcoy Venía Hacíamos perros de casa Se llamaba el programa Como perros de la calle Pero nosotros lo hicimos primero Ah mirá Andy Kunesov se copió a vos Y no sé nada Quiero decirlo No era mío el nombre igual No me extrañaría Era de esta persona No me extrañaría Y estábamos los viernes A las 9 de la noche Pongámosle Porquería De 9 a 11 Y después venía un programa De Ricardo Ford Ah No No era División Miami Un programa No Era un programa de espectáculos Que Ricardo Ford Venía cada dos por tres ¿Y te lo cruzaste? Un montón de veces No Mirá ¿Y lo saludaste? ¿Hay foto? Sí, sí, sí No El comandante No existía tanto Sacarse foto cada rato Aló No Pero aparte vos salías Y estaba Como era viernes Aparte Vieron que Estaba todo de foda Mi hermano estuvo En un cumpleaños De Ricardo Ford Mirá Yo estuve en un evento De Ricardo Ford Era moza Fui a Mirá A su fábrica Ah, qué bien Ah, somos todos amigos Pará ¿Puede ir cualquiera? Yo fui con el colegio Claro Yo ayer comí pizza Con Rackenford Es impresionante Es impresionante Impresionante De verdad Lo recomiendo para ir Yo el evento que hice Era en el Sheraton Yo era moza de eventos Del Sheraton y Un hotel emperador ¿En serio? A mi compañera de trabajo Y ustedes no nos dieron cuenta Pará En el hotel Sheraton No eran solo eventos grandes Muy buenos Pero en el emperador Atendí a la selección de España Cuando vino acá A la diniesta que se puso Sí, que se fueron hacia Cuba Ah, ustedes los drogaron Para que Nos preguntaban A dónde salían a bailar Y las musas Yo era re chica Y las musas Les recomendaron ir A Asia de Cuba Horrible No Fueron ahí Así quedaron Así quedaron Y después atendí Un par de veces Bastantes A Boca Concentraba ahí Cuando se estaba arreglando El hotel de Boca Y atendí Era la camada No me acuerdo de muchos Pero sé que estaba Me acuerdo de Palermo Y Riquelme Paredes Imagino que estaban No Aparece Después Palermo Aparte me acuerdo Que se decía Que ellos estaban peleados Y se sentaban separados Cuando uno se paraba Uno se sentaba Uno salaba Creo que era la época No sé si te diría De Orión Sí me parece que estaba Orión Roncaglia Toda esa camada No sé Hay que preguntarle El profe de tenis Yo no soy de Boca Así que no sé Los tiempos No me interesan tampoco Facu Holguín Sí ¿Podés armar Porque ya son y 31 Y en cualquier momento Se va a conectar Sergio y nos va a cagar A puteada por el olor Y como nos coteaba a puteada Que me traiga agua Para el mate Ah pues es que me traiga No Cuidado ¿Hablamos un poquito Del básquet? Bueno A ver Cuéntanos lo que ¿O hablamos de otras cosas? No, no Sí, siempre tengo ganas De hablar de otras cosas De hecho por eso Estábamos hablando Pero digo Porque después se va a conectar Y dice Yo tengo que hacer informes Y bueno Le robamos minutos Es la vida misma Pero a ver No, que hoy está La noche de Racing Y Mozart y Corbata Dos horitas Dos horitas Como siempre, ¿no? Igual los minutos Siempre hay que robárselos A vicinos De 9 a 11 Él te los roba Vos lo tenés que robar Y bueno Acá está Yo no fui, ¿eh? No, no, no Ninguno de los tres Yo no, ¿eh? ¿Cuánto dura Lo que nos va a dar Sergio? Mirá Sergio, si nos estás escuchando No te tienen fe acá No, no Que nos diga Y calculamos más o menos A ver si Sergio Vamos a hacer una prueba Si Sergio no está escuchando Que me mande un mensaje ¿Cuánto dura el informe? Perfecto Son 19.32 Sergio, si nos estás escuchando Mándanos cuántos minutos Dura el informe A ver si lo tenemos que estirar o no Pero mientras tanto Vamos a hablar de básquet Sergio, ¿tú me escuchas? No No, no te sé Ya tendría que estar mandando Pero bueno Entonces no escucho Bueno, a ver Tenemos rival Ya hay rival Confirmado Anoche Venció Esportivo Suardi A Derki En lo que es No me gusta este nombre Me gusta más Bocha Y esos nombres locos Centenario De Venado Tuerto Librería Acá nos mandó Sergio Dura lo que ustedes quieran Abrió las puertas Abrió las puertas Muy lindo todo Muy bien Pero tenemos que ponerlo hoy al aire Porque ya les dije Elijo creer No sé si vos lo escuchaste al aire 35 años Tardamos en salir campeón Del torneo local Se están cumpliendo 35 años De la Supercopa Elijo creer Lo tenemos que meter hoy Sí o sí Lo último que se pierde Es la fe Sí, sí Yo no pierdo nada Yo cuando Nosotros vivimos de fe Yo he visto Racing Con jugadores Sosani de 6 Y voy a ver Se que es Handin Suba Sosani Qué sé yo Mingo Mingue Todos hemos visto Claro Hemos tenido Me hace no voy a tener fe Ahora que estamos jugando A la Libertadores Y le pintamos Porque la verdad Que hasta que nos mandamos La cagada que nos mandamos Le estábamos pintando la carita En el Maracaná Al Flamengo Obvio Obvio Bueno, a ver Suardi Volvemos Suardi de Santa Fe Suardi Provincia de Santa Fe Ahí casi lindero con Córdoba Va a ser el próximo rival de Racing En lo que es Las semifinales De la Interconferencia Sur Porque es un torneo largo Que se está dividiendo en cuatro lados de la llave Este momento Sería como una final de los equipos del centro Y metropolitana Centro estamos hablando de Mendoza Córdoba San Luis San Juan Etcé, etcétera, etcétera, etcétera Y además también Tenés a Santa Fe Dentro de esa división Y luego aparecen los equipos de la Metropolitana Y luego aparecen los equipos de la Metropolitana Es uno de los cuatro lados de esta llave Todos los equipos de la Metropolitana Racing River El vecino El Talar El Talar justamente último campeón de la De torneo Metropolitano Que quedó afuera Lo esperábamos en una Instancia previa Pero bueno No llegó Se asustaron Eh, sí, se asustó Pero bueno Eh, pincanteando un poquito la noche Pero bueno Mira que va Eh, y bueno Luego tenés otras dos llaves Todo lo que es la conferencia Eh, norte Con todos los equipos de NOA Del NEA Eh, del norte Del país, etcétera Y luego lo que son Sud y Sudeste Sudeste te aparecen todos los equipos de Mar del Plata Eh, Olavarría Bahía Blanca ¿Cuánto duró este torneo? ¿15 años? Y este torneo comenzó La última semana de enero Eh, seis meses Y estamos En finales O semifinales De conferencia Algunos que comienzan hoy Otros que van a comenzar el sábado Como nosotros Es largo Es largo Es largo Un torneo de 107 equipos Ah, güey Es un montón Es como el torneo nacional El torneo de Sí, el torneo argentino Eso que son 400 equipos Y llega uno ¿Se juega una vez por semana o...? Y a veces Podés tener Tres partidos por semana Ah, y después los jugadores de Racing Se lesionan Si juegan tres partidos Sol pasí Igual sufrido abajo, eh Yo firmo Pará, y tengo otra pregunta ¿Es ida y vuelta o...? En la fase de grupo Sí, y de vuelta A ver Convengamos que no es Todos contra todos, eh Claro, sí Entendí Es justamente Regionalizado A Racing A la división metropolitana Que había Eh, 12 22 equipos Pensé que me decís menos 12, 13 No, 11 No, perdón 21 equipos 21 equipos Un grupo tenía 10 equipos El otro tenía 11 Con una fecha libre Ahora bien Todos los de esas zonas Se enfrentaron Todos contra todos Y de vuelta Luego Los mejores cuatro Pasaban a la siguiente instancia Para enfrentarse Contra los mejores cuatro Del otro lado de la llave Sí, perdón Otra pregunta Porque yo vas que... Uy, yo estoy tapando todo Pido, perdón No, no No, acá aparecía Ah, ahí está Apareciendo mi bracito Facu, y Es un bajón para los que quedan afuera Hace cuánto que no juegan Sí Y te diría que algunos Desde mayo Eh, perdón Finales de abril Es un garronazo Organizan amistosos Calculo, algo de eso Es que para la mayoría Ya empezó la pretemporada Y ya están pensando En lo que va a ser El próximo federal Uh El ingreso al próximo federal Muchísimas gracias Acá está el termo que pedías Con asistente propio y todo Qué grande Muchas gracias a Fede Eh, a ver Lo que estaba diciendo Muchos equipos ya están armando Los equipos O conformando las fichas De jugadores Para lo que va a ser La siguiente liga metropolitana Que arranca a finales de julio Ahora Ahora El mes que viene Ayer Derqui quedó eliminado Va a tener 10 días 12 días Para armar todo un equipo Hacer una pretemporada Uh, qué chido Y empezar a competir En la liga metropolitana Es heavy Hoy Racing Hoy, estando Compitiendo También se te abre La posibilidad de jugar La liga metropolitana Estando con chances De ascender A la siguiente A la siguiente división A la segunda división O sea, para ver si Menos mal que me gusta El fútbol, chicos Pasando en limpio Podría estar jugando Dos torneos A la vez Eh, no No llega No Pero sí puede pasar Que Se debe enfocar en uno O el otro Claro, pero Por él Termina Eh Se termina ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo Sergio? Se metió alguien No sé qué No, no, yo no tengo nada que ver No, no, no No es nuestro No es nuestro No, me hace acordar Cuando estábamos en la CAD Que se metían En espacio a CAD Se metían gente de boxeo Y esas cosas Y dice Che, tú estás hablando de boxeo No, no, acá no Se metió alguien en el MIT No, no es nuestro Eh Si, sacalo Y le hacemos una nota Chicos, no debe ser El señor de España O de no sé dónde era No, no No, estamos en nuestro horario Todavía Eh Pero es un Se volvió a conectar Abrimos las líneas ¿Quién es? A ver Alfredo Alfredo A ver Vamos a hacer una Si muémosle a Alfredo Vamos Avisame cuando está el aire Está Buenas tardes, Alfredo Alfredo, ¿me escucha? No, se ve que se dio cuenta que no era Alfredo, ¿me escucha? Claro, no, debe estar Debe ser para Mozart y Corbata Está muteado, Alfredo Tiene que prender el micrófono No, para mí es para Mozart y Corbata Pero faltan dos horas para Bueno, no importa Se metió igual A ver qué sucede Hay que adelantarse Bueno Dejámelo, Alfredo Si está Alfredo A él me escucha Alfredo está muteado Le quiero hacer una consulta Por favor ¿Me escucha ahí? Claro, él me escucha Pero no me está hablando Porque está muteado En este momento Tiene que apretar En el En el Zoom Va a haber un microfonito Chiquitito Con una línea La tiene que apretar Para que se ponga en verde En cuanto se ponga en verde No va a poder hablar Alfredo me escucha Bueno, que cuando logre Prender el micrófono Hable Cuando pueda hablar Y se exprese Capaz que es un oyente Dijo ¿Cómo salimos ahora, no? Puedes llegar a la final del torneo Y una semana después Te arranca el otro Exactamente Tranquilamente Puedes llegar a arrancar el otro A ver Está En fechas Mínimo La segunda semana de junio Tiene que terminar el torneo federal Sí Y estamos Ya estamos la segunda semana de junio Perdón, de julio De julio Ah, me asusté Que estamos a un mes Estamos a un mes En ese mes Mínimo Ya tiene que estar terminado el torneo federal Y en 15 días 20 días Arranca la liga metropolitana Ahora el camino de Racing es El famoso plato mierda Y claro Vamos por todo por el ascenso Con un rival duro En esta liga metropolitana Como esportivo Suardi Y luego definir Contra el ganador de la llave de ferro De general Pico ¿Para ferro de general Pico No estuvo en la liga nacional? Eh, no Independiente de Pico Ahí está, ahí está Eh, y además La otra llave Es unión de Mar de Plata Perdón Ferro de general Pico Unión de Mar de Plata Unión de Mar de Plata Viejo verdugo de Racing En el último federal Ah, me sonaba de algún lado Ese equipo Que en la primera instancia De De juego Eh, saliendo de Buenos Aires Saliendo de la área metropolitana Eh, Racing gana el primer juego 81-80 Ante Unión de Mar de Plata Luego tiene que ir a jugar A Cancha Unión Y pierde los dos 83-76 Y 85 A 78 Y termina quedando afuera De instancias nacionales Bien En la primera vez que clasifica Ahora llega Con posibilidad De volver a encontrarse Con ese verdugo De la última temporada Y en una posible final Está bien Quedan tres partidos Yo me la juego Racing no tiene Eh, la localía En esta En este caso No tiene la localía Esa es la voz De la conciencia Sí De Antonio Era como Alfredo Es Alfredo Es Alfredo Que está preguntando El por qué Está Alfredo todavía Se volvió a conectar Alfredo Nos escucha Es la voz Es que No se puede ver El celular O algo De la localía ¿Por qué no tenemos la localía? Dice A ver Para contestarle al querido Alfredo Que en algún lugar Debe estar escuchándonos El torneo federal anterior Sí Habían llegado A una instancia parecida Pico y River Ajá Y el que tenía la localía En teoría Por De Cantidad de partidos ganados Y cantidad de partidos perdidos Había sido Mejor Que había tenido mejor Eh Trayecto El conjunto Eh De River Pero ¿Qué pasa? Pico Había jugado menos partidos Y en esa En ese coeficiente En la tabla general Pico estaba por delante De River Ajá Todo es por coeficiente Todo Acá la estadística Acá la estadística Es importante Pico había terminado Cuarto En el campeonato Y Eh River había terminado Quinto Por ese coeficiente Pasa a jugar Eh Pico como Localista Siendo local Para definir la serie Ahora cambió Ahora Al terminar Suardi Con Con un coeficiente Más bajo Que Racing Racing solamente Perdió dos partidos En la temporada regular Y Suardi Tres Pero de doce Que jugó Suardi Perdió tres Racing jugó dieciocho Y perdió dos Termina Pasando Segundo En el área Metropolitana Pero se tiene enfrentado Contra el primero De la zona norte De la zona centro Chicos es más fácil Que estudiar la guerra mundial Por eso yo me acuerdo Todas las guerras mundiales Como te queda la cabeza Salís de un torneo Decís listo Termino voy a descansar Oche mirá que la semana que viene Arranca otra cosa Quiero decir que Todo esto Lo está diciendo De memoria Por eso no es que está leyendo Acá Para que Sergio Que está conectado Ahora lo vamos a saludar Dice que ¿Te acordás que la de la bicicleta Que estábamos hablando Era la motito de Carlitos De mala fama La motito de Carlitos De mala fama Tenés razón ¿Sigue Alfredo ahí conectado? Don de Miranda también ¿Qué hable? Alfredo Buenas tardes Alfredo ¿Nos escucha Alfredo? Pero no ¿Nos escucha? Escucha, escucha Alfredo Esa voz no es Alfredo Pará, él lo escribe No, no, no En el chat Bueno Claro Que se desmutee Alfredo O escribe en el chat Capaz que quiere ¿Quién necesita? Capaz que necesita Al 911 si necesitas Sí, 911 Claro, al 911 Pará, no quiero creer Que quiere el teléfono De los suicidios No, no, no No creo Alfredo Desmuteese y hablamos Mientras tanto Saludamos a Sergio A todo esto Es hincha de Razen Alfredo Que pongan el chat Porque no sabemos Alfredo RC A alguien le chorearon El celular Y le Viste que te sacan El celular Ahora por los datos Que hay adentro Homebank Y todas esas cosas Capaz que le chorearon Y dice A ver este link De que es Y se metió Alfredo No sabemos Buenas tardes Sergio ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Viste la sorpresa Que te mandamos acá? ¿La de Alfredo? La de Alfredo Y la de Facu Tremendo Lo de Facundo Me emocioné Estuve un ratito Emocionado Mirándolo Al principio Estaba como la foto Ahí Y quería Claro Está la foto Y quiero verlo En realidad Sí, bueno ¿Me quiere ver? Espere Voy con micrófono Claro, claro Que se venga acá Por eso está A mí me ilusiona Háganlo hablar Alfredo Yo quiero preguntarle No voy a escuchar nada Sergio Hoy no ¿Usted sabe que volví a jugar al básquet? ¡Epa! Se nota La semana pasada Está más rejuvenecido Sí, sí En el entretiempo Se prendía en un pucho Qué rico todo No, porque usted La falta técnica ¿Se habló en la Flex Usted está jugando en la Flex? Estoy entrenando Esta semana Fue la primera Que hice completa Tranquilamente Sergio Visiglia Que sigue siendo un traidor Podría jugar en la Flex No, en la Flex Ya estoy viejo Para la Flex Me peleó con los pendejas En la WB40 Ah, no Porque Facu Olguín es muy joven Lo que pasa es que estaba hecho mierda En un momento Facu Pero ahora está bien Ahora está bien No, sigo igual de hecho mierda ¿Vos cuánto tenés Facu? Y en meses Los 30 ¡Vuelve Alfredo! Vuelve Alfredo Ahí no se escucha Alfredo Alfredo Montes Alfredo no se escucha Lo que él no puede es hablar Claro Alfredo por ahí Desconéctese Si no se está ¿Puedo leer lo que dice En el chat Alfredo? Sí Dice Estoy conectado Me escuchan ustedes Totalmente perfecto Yo escucho Pero bueno Está bien No sean malos No soy ladrón No soy ladrón Dos veces lo dice No, era un chiste Si lo decido veces Me hace dudar Alfredo Claro Alfredo No, pero queremos que hables Alfredo Porque por ahí Te podemos ayudar ¿Sos de Racing Alfredo? No es de Racing Bien, bien Alfredo Bueno, bien Por lo menos Será Chodini Alfredo Chodini Claro Será Chodini Claro, es Chodini Quiere ser Tenemos la exclusiva Alfredo Larcón Sin decirlo Nos está No entrevistamos a ningún Alfredo Alguna vez que le haya quedado el link Y ahora quiso entrar No, Alfredo Chodini Es Chodini Sin decirlo Nos está diciendo que quiere ser candidato Quiere ser candidato Que no es ladrón Y que quiere agarrar mucho a Racing Bueno, Alfredo No concuerda Cambiaban todo No concuerda, hijo No concuerda con qué? No concuerda, digo Sí, sí, al revés Todo concuerda Todo concuerda Bueno, Alfredo Gracias por comunicarte con nosotros De ser un hincha Decinos por ahí Por el chat De última Qué es lo que necesita Qué te podemos ayudar De última No es Alfredo De México De Jalapa De México Pérez Maglio No sé, no tengo ni idea Para mí Diego Está en el VIP Podríamos implementarlo Acaba de inventar una nueva sección Alfredo Claro Que es hablando con el hincha 100 dólares Cada minuto que pasa Alfredo Sí Espectadores VIP Pero bueno, Alfredo Ahí tenemos un hincha Que quiere hablar con nosotros Bueno Ahí estaremos con ustedes Cuando se conecte Alfredo de vuelta Lo sacamos Si es que puede hablar Bueno, Sergio Vos entendiste Todo esto de la liga Un quilombo, eh Sí Es el torneo más difícil del mundo Este De básquet El argentino Más que nada El argentino en general Pero este Que es la liga Que encima Yo ya me confundo todo Ahí está, Alfredo No 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 pongas eso No, hijo Mirá No Miren, Alfredo No, que Alfredo Alfredo dijo que no era ladrón Dijo, che Qué linda masa No, aparte dicen que está El de la foto Dicen que ya puchó Eh, pero no sé Pero yo no le vi el cuerpo Nadie lo vio Igual Sí, pero creo que ya Está la data Está la data Uh A ver, Alfredo Alfredo desde Parque de Avellaneda Nos cuenta Sí Tiene el link Porque a las 10 de la noche Va a salir un amigo de él Eh Y viste que era para Carrito Graneri Exactamente Viste que era para el programa Carrito Graneri Chicos, yo les dije Faltan dos horas No, pero igual lo invitamos Es Sí A ver, que nos diga Alfredo Lo poco que escuchó Si le gustó el programa Por lo menos Lo invitamos otro día Para escuchar Claro En vivo y tomando mates Sí, es eso Nosotros somos como los teloneros No, pará Igual le aclaramos a Alfredo Que falta Otro programa Antes del corte Claro, falta todavía Se quede quedar Que se quede Va a escuchar la noche De Racing después No sé Tiene un especial Que es Escuchar el programa Desde adentro Te da el link Para que escuches Puede ser Ojo Puede ser Pero si no lo tienen Nosotros le choreamos Esta sección Y el primero va a ser Alfredo el martes que viene Exacto Así que bueno Alfredo, que se quede Y que nos diga A ver si está lindo el programa Sergio Son 52 minutos Pasaron de las 7 de la tarde Facu se pasó todo Su bloque Hablando de cómo Era el campeonato de Bax Tratando de explicarlo Porque no tengo claro Son tan copados Los de la Liga La Liga Nacional Que todos se llaman Parecidos los torneos Entonces no sabes Cuál es la A La B y la C Uno se llama Argentina Otro Federal Otro Nacional Ya me pierdo No sé cuál es cuál Facu A ver La Liga Nacional Es la primera división Donde justamente Kimsa de Santiago del Estero Hace muy poco Salió campeón La Liga Argentina Es la segunda división Del campeonato argentino Donde Zárate Básquet Salió campeón Que asciende a la Liga Nacional Y hoy Racing Se está jugando O peleando Ese cupo Para el ascenso Desde la Liga Federal Desde la Liga Federal Una Liga Federal De 107 equipos Tremendo Tremendo Y qué más Bueno Sergio Es confuso Argentina Nacional Federal Es un quilombo Pero bueno Nosotros hay que salir a jugar Sergio Antes que se termine el programa Porque Tenemos que entregarle a Alfredo Para que haga El meet and greet Ese Con Carlitos Graneri Voy a hacerles Una especie De Elige tu propia aventura Sí La noche de Racing Viene primero Sí Pero se va a quedar A escuchar todos los programas Porque hoy Alfredo Hoy Hoy nos va a hacer El aguante Alfredo En este feriado de martes Academia de emoción En la noche de Racing Mozart y Corbata Pará Tengo una idea Podemos promocionarlo Un poco también ¿Qué va a hablar Alfredo Con No dijo que va a escuchar Un amigo Pero qué No se va a conectar A ese link Para escucharlo No sé Para mí Carlitos Graneri Está vendiendo el link No sé Es así Bueno Dale Vamos con todo Como dije Como dije Sergio 35 años pasaron Del torneo local Para que volvamos a salir campeones 35 años pasaron De la Supercopa Elijo creer Y hoy teníamos que meter Sí o sí El informe de la Supercopa Arranque señor No sé si va a entrar Así que Ah bueno Ya empezó Dijiste que dure lo que quiera Viejo Tengo dos opciones O hacemos Un cortito Informe Y dejamos videos Y demás Para la semana que viene Que voy a estar A ver Para que la voz de la conciencia Nos está diciendo La voz de Alfredo dice A ver Para que viene la conciencia A ver Que dice Alfredo Entero Entero El informe entero Ah Entera entera Entero ¿Qué dice? No sé ¿Cómo cayó La voz de la voz No Porque me cargan Que vivo haciendo memes Entonces Mirá mi cara Mi cara fue Qué lindo Bueno Sergio Pará Sergio Vos tenés que Tenés ya la nota Del profesor de esgrima Y el profesor de tenis ¿No? Para mandarle en cualquier momento No porque no me pasaron El archivo Epa Sucio Te acaban de pegar En las más bajas entrañas ¿Varía esto del aire? Dice que te va a sacar del aire Dice Alfredo Que no le gusta esta situación Así que bueno Se enojó Alfredo Y anda preparando más memes Porque Lili Quiere armar un TikTok Con solamente Los memes de eso Estaría bueno No, no Estaría bueno No porque dijo Voy a armarlo Es una demanda Claro Quiero todos los videos graciosos Que hagan Y los voy a poner en TikTok Claro Viste que TikTok hoy Re pega Y bueno Vamos a ver si sucede Bueno Arrancamos entonces Con el informe ¿Querés laburar Sergio Un poco o no? Dale No, no Quería aclarar que Debo plata todavía Ah, viste como era la historia Sí, ADB todavía ¿Sabés cómo tenés que pagar? Con medialuna Con jamón y queso ¡Luca! Pará, lo digo rápido Lo digo rápido Lo que pasó Es que Tenía una vecina Que veía el mismo edificio que yo Que era la que se encargaba de cobrar Ahí está ¿No? Tan errado no estaba Después de irnos Y no pagar lo que faltaba No se lo merecían igual En esta radio Pero ella no tenía nada que ver Obviamente Claro, ella es una Yo me la cruzaba en el ascensor ¿Viste? Y la primera vez se me decía Che Paguen Ahí volvió Alfredo Che Paguen No sean malos No sé qué No sé qué Y me dijo como Cada vez que me encontraba Me daba vergüenza ya ¿Viste? Sí Hasta que en un momento Parece que caducó Y empezó a saludar buena onda Y no me pidió más la plata ¿Viste? Entonces yo me sentí Como que ya estaba La deuda paga O sea Te fuiste sin pagar O sea que hoy No podés volver al FMI Palermo Digamos No, existe más FMI Palermo Que llamó Octubre Y ahora no sé Cómo se llama No van a pagar Claro Le van a poner FMI Caballito Aparte con la que le están poniendo arriba Ahora vengo a devolver Con los intereses son 12.000 pesos No, pibe ¿Sabés qué? Andá Eran No sé 600 pesos ¿Qué sé yo? Y bueno Ahora con los intereses son 12.000 pesos Pagalo con caramelos Me decían siempre que Perros de casa debía más Pero bueno No sé porque yo no manejaba el dinero De ese programa O sea La caja la maneja el PRO Como siempre en Capital Federal Los radicales Los radicales manejan Los progresistas Los que eran progresistas Son moralistas Bueno, a ver Sergio, querido Tres minutos, eh Toma un informe en tres minutos No, nos podemos pasar hasta 20.05 Bueno, fue nuestro primer festejo Querido Tano Nuestro primer festejo Aquel Aquel Junio ¿No? De 1988 Es verdad Hace 35 Menos mal que tengo a Sol acá Que nos traduce Peligo por su edad Bueno, se quedó mirando Como nuestro primer festejo Qué forros igual ¿El cumpleaños de quién fue? Es eso Bueno Fuimos muy felices En ese momento Siempre Claramente La primera Supercopa de la historia Por supuesto Ganada por Racing Y Eran tres equipos En ese momento Y Bueno, la primera Fue contra Santos ¿No? Santos de Brasil Claro De Racing Gana 2 a 0 Gana 2 a 0 En el partido de día Y empata 0 a 0 Tenemos un gol Para ver Para mostrar Para decorar Este gran momento ¿Se acordará Alfredo De todo esto? No nos van a bajar El canal No, porque del 88 No, ya fue Y cuántos años tiene Alfredo Después que ponga También en el chat Lo habrá visto Cómo lo vio Claro Si vio este campeonato Si lo festejó Si estuvo en el obrisco ¿Eh? Ahí vuelve Nos hicieron creer Que Racing Ganaba todo Sí, bueno Es un equipazo De la gran perra Ese de 87, 88 Pero claro Ese torneo Que también Racing Está siempre primero Pelea Hasta que lo pasa Newells Y termina siendo campeón Newells Y Racing Que va a tercero En el equipo En el equipo local La dura derrota Con River 2 a 0 ¿No acuerdo? Que es como el comienzo Que raro Pero no importa Porque a River Acá le ganamos Lo vamos a contar No sé Yo tengo videos Pero si quieren Lo hacemos sin videos Para hacerlo más rápido Bueno, dale Me gusta ¿Qué dice Diego? Con video dice Fede Roncino dice Con video Bueno, pásenlo Mirá que se filtran Después los videos Santos Vamos, arrancamos con Santos El oportunismo Y la viveza Del Totti Iglesias Ahí va Aprende, Reñero Aún esos llores Bien ochentoso Es la casaca Sergio, no te escuchamos Esperá Centro 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 Bueno, me hacen hablar Ahí está, ahora sí Andá mientras enseñándole a Alfredo Ahí va O sea, cuando está el aire El video con audio No me escuchan No Claro Bueno, después en la final Muy La semifinal Muy disputada Recordamos que Racing Saltea cuartos Porque eran tres equipos Exacto En octavos Nacional No juega Y en sorteo hace que Racing No juegue los cuartos Entonces juega contra River Una vez más River en torno Internacionales Metido en el medio Y en el partido de día Racing le gana 2 a 1 Con goles De vuelta al Fernández El dato que de Gorelli Que después va a Racing Hace el gol para River Cacho Gorelli Y en la vuelta Canigia En su plenitud En River Rompiéndola toda Canigia Tiene un equipazo River también Y en la vuelta El Pato La rompe toda Le tapa mano a mano A Canigia Dato de color Perdón Sergio El Pájaro Canigia En la octava de River Era suplente De Norberto Topo Yañez El bajista de Orcas Epa Mirá Acaba de tirar Y nunca le tiró En Academia de Emociones Para hacer un informe Que datazo hermoso No, lo que acaba de tirar Al ángulo Jugaba a las inferiores de River Y el Topo Yañez Es hincha fanático de Racing Exacto Que hace dos días Fue cumpleaños Saludos para el Topo Saludos Bueno El partido de Racing Pierde 1 a 0 Y sobre la hora Miren lo que pasa A ver Lo vemos Tiene Walter Fernández Por la punta derecha La perfila para la zurda El centro Tiró a Acuña Pegó en el travesaño Pegó en el travesaño La volea de Acuña El árbitro dice Que la arrasó Pompili Marca a córner Tiene Racing sin tiempo Para lamentarse La tiene Colombati Calcio Fabri Gol Que lindo Que lindo Que bien relata este muchacho Puede llegar Viene el arquero Tirando los brazos El detalle del tiempo Es bueno 45-35 Tremendo Ya terminaba No existía la boludez De 8 minutos Terminaba ahí Creo que después dan dos más Y el Mencho se come dos goles De hecho Dos contraataques Y bueno es el karma que tenemos Que tenemos con River Viste Bueno Digo el Mencho está jugando Racing Digo pero el karma Que podíamos haber ganado Y nada Siempre sufriendo No sé si van viendo Que todas las camisetas Todo el momento Las remeras son distintas Viste Que iba cambiando de camiseta Racing todo el tiempo Tenía una Después una azul Después una más celestita Va cambiando todo el tiempo Las casacas en ese torneo Y bueno llega La final obviamente Contra el Cruzeiro Y tenemos el partido de ida En el que Racing Después de ir perdiendo Si no me equivoco Gana 2 a 1 Y vemos los golsitos Hernán Silva es el árbitro Le pega a Walter Fernández El latigazo de zurda abajo Y el empate de Racing Antes que termine El primer tiempo Al ladito Otra vez Walter Fernández Entre dos No lo pueden parar La potencia del delantero Colombati Y el gol Cuando faltaban dos minutos Para la finalización del partido Miguel Ángel Colombati Pensar que va a salir Papelitos no joda El estupendo volante sentido De las divisiones inferiores De River Que fue figura En el Deportivo Morón Y figura aquí en Racing Convierte el gol El pase de su gran amigo Walter Fernández Está terrible El toque de Colombati Con la cara interna Del pie derecho Para poner el partido Dos a uno Qué tacazo Mete Costas Tremendo pase de Costas ¿Por qué nadie dice un tema Del taco de Costas? Como bien decía Estano Y va a haber otra más En la final Por supuesto La famosa Están todas buenas Están todas buenas Sí, sí Llegamos al Mineirao No casi 100.000 personas Para ese partido Que fue un sábado a la noche Claro Un sábado a la noche Clima hostil en la previa Muy hostil el clima En esa previa El equipo de Racing Informó con Filiol Vázquez, Costa, Fabri Olarán Acuña, Ludueña Colombati Rubén Paz Walter Fernández Y Catalam Trampa Ya no estaba el Toti Que había empezado La Supercopa Pero ya no estaba En Academia de Emociones Dio la declaración ¿Te acordás? Casi entre lágrimas Se arrepentía Se arrepentía Dice ¿Para qué me fui? Él se fue a Atlético Nacional Si no me equivoco Que había dicho Por ganar unos pesos más Por asegurar el futuro De mi familia Y me perdí La Supercopa con Racing Puede pasar Y bueno Está bien Eligió a la familia Nadie le va a decir nada Claro Exactamente Y Catalán Entonces que jugaba Titular por el Mencho El Mencho no jugó Titular en este partido Y Catalán va a ser El gol más importante De su carrera Sin dudas Y el más importante De Racing En esos últimos 20 años También ¿No? Sí, por qué no Así que lo vemos También Lo tenemos Muchamos ¿Qué hermoso buzo, eh? Ese también Bueno, el Esconso Y Nashua Es más Creo que Julián Álvarez Aprendió de Catalán Para llevarse la pelota, eh En el gol de Croacia No me extrañaría Aprendió bien de Catalán Ché, me está gustando El buzo también, eh De suplente Me gusta Hay que decir Que Sergio decía Que el partido con River Que es verdad, ¿no? Que tuvo un Segundo tiempo De 50 puntos En el partido con Cruzeiro También Nos cagaron a pelotazo Desde el minuto uno Hay que decir En el partido con Cruzeiro ¿Qué campeón? No, el Pato Filión El Pato Filión Por eso mismo Te diría que De Racing Es mi ídolo Es su primer Gran ídolo de Racing Sí, sí, sí Un fenómeno El mejor arquero De todos los tiempos Para mí Muy cierto lo que decías Atajó todo también En esa final Que finalmente terminó En el empate Bueno, Racing campeón Por supuesto Recordamos que en ese momento Ya lo hablamos muchas veces Nos lo contó el Flaco La Madrid también En paralelo Se estaba jugando La Liguilla Claro El campeón Libertadores Donde Racing después Iba a jugar con River A los dos No sé A los tres, cuatro días De eso Dos, tres días No hubo mucho más Donde obviamente Se da el gran recibimiento Y el festejo En Avellaneda Que también tenemos Un poquito para cerrar A ver Encabezado por Ubaldo Matildo Filiol Miguel Ángel Colombati Para Alfredo Alfredo ¿Dentrás está Catalán? Walter Fernández Miguel Ángel Ludueñas Fabio Costas Menos achita ese Olarán Rubén Paz Perico Pérez Néstor Ariel Fabri Saporiti Medina Bello El sapo Saporiti La Madrid Aztejiano Zubzuc Rabuñal Rabuñal que es portero Aquí está Racing Nombró todo, eh Mira qué bueno el nombre Para recibir el emocionado Reconocimiento de sus parciales Parciales Estuviste en el 67 con Racing Estás en el 88 No se puede hacer comparaciones Estas son cosas para vivirlas Es todo barro Con Racing Es todo barro Es una identificación Tontar, un amor Que nace desde el pibe Y esto me pone muy Muy contento Y estoy emocionado La cantidad de pelo que tenía Un punto de despegue Para Racing Inclusional, deportivo, económico Por supuesto Esto es un tema largo Ahora hay que hablar Ahora lo más importante Que no hay que llamar a Racing Planeta del futuro Chao No, todo por ver Las 3 y 25 de la tarde Lo compró No, no, todo por ver Todo por ver Ahora frente a la tribuna Que da espaldas a la calle Colón Racing recibe El emocionado reconocimiento De esa parcialidad Generalmente socios Pero también el aplauso Estroendoso Del público de River Arriba Qué raro Hoy no pasaría Eso estaría teniendo piedras Son muy pocos Los momentos que viene el fútbol De así, de tanta alegría Creo que esta es una De las máximas alegrías Que he tenido en mi vida Y por eso la quiero disfrutar Al máximo Junto con la gente de Racing Enhorabuena Fabri Bueno, enhorabuena Como decimos Creo que Si llorar, reírme Si llorar, reírme Porque creo que es una alegría Muy grande esto Esto no es incomparable Con cualquier cosa Porque Fíjate la gente Hasta la gente de River Que le agradece Porque ha aplaudido Al mérito de Racing Rubén, qué fiesta, ¿no? Sí, yo creo que Esto es importante Para el futuro de nosotros De Racing Yo creo que ellos merecen Muchísimo Después Me emociono Porque lo escucho hablar Y no lo vieron jugar Acá Fede no me puede dejar mentir Sergio tampoco, ¿no? Qué día es la puta madre Después Festejan a un mercenario Que se quiere ir A toda costa Bueno, tremendo Ahí cerramos Tremendo Para no robarle más tiempo A la noche de Racing Hay que decir un dato Importante también Que tiene Racing En esta Supercopa Que fue el primer equipo Argentino En salir campeón En tierras brasileñas Exactamente No solo fue el primer equipo Argentino En ganar la Supercopa El primer equipo En ganar la Supercopa Fue la primera edición Que era No es como ahora La sudamericana Que salís octavo En Venezuela Y clasificás Jugaban los campeones De la Libertadores O sea, era una copa Muy buena, ¿eh? Jugaban Boca, Riven Independiente Racing Olimpia Peñarol Peñarol Nacional Era Era más difícil Que la Libertadores Casi, ¿eh? Bueno, Santos Argentinos Creo que Gremio también Sí, sí Una copa Muy buena Fue el primer equipo Fue la primera edición Y la ganó Racing Y fue el primer equipo Argentino En ganar En tierras brasileñas El dato Económico, ¿no? Que le tira ahí El periodista El Coco dice Bueno, ya tendríamos Que hablar después Y bueno La venta de lente No se subsanó Sino que todo empeoró Es más Está, Víctor, no Pero Dejame sumar Un dato más Luego de la victoria De Racing allí En tierras brasileñas Pasaron varios años Para que Justamente Pierda un equipo Brasileño En Maracaná En competencias internacionales Vuelve a pasar Hace muy poco Racing con Flamengo Exactamente Exactamente Sí, sí Dos años atrás Exactamente Que fue un empate En realidad Pero Lo eliminamos Lo eliminamos Lo terminás eliminando En los puntos de penales Exactamente Bueno Le mandamos un saludo A Lili Que nos pide saludos Que nos está escuchando Ah, saludos para Lili Que nos está escuchando Nos estaba viendo Del YouTube Desde temprano Así que Bueno, le mandamos Un saludo enorme Que está En casa hoy Bueno, feriado No fue a volar Por donde vuela ella Todas las semanas Volaré Volaré, volaré Bueno ¿Terminó? Terminó Terminó Porque si no Nos te echan El martes que viene ¿Venís? El martes que viene Estoy ahí Mirá que acá tenías pepa Si no viniste Mirá Alejandro Alejandro Ahí en el chat Que estamos hablando Del chat Un saludo para Aníbal Rodríguez También Y Alejandro Nos pide ¿Cuándo nota con el Vasco? Sí, ya lo dijimos Estamos preparando Estamos preparando Bueno ¿El Vasco de Robarrera? No El Vasco nuestro Que le tenemos Cuando salga El Vasco O el Articueche acá Toda la nota muy linda Que le vamos a hacer Pero la pregunta Que le tenemos que hacer Y no tenemos que Dejar de hacer la nota ¿Qué carajo pasó En el Mundial 86? ¿Con qué le pegó? Cuando sacó Claro, ustedes son muy chicos No saben Pero Fede, Sergio No me va a dejar mentir Cuando estaba ganando Argentina 2 a 1 Y no me acuerdo Qué minuto fue Pero un nucazo No sé qué pasó Ah, sí Que no sabemos Cómo la sacó Pero era gol de Inglaterra Inglaterra Y voló No sé qué No fue Todo No fue mano, eh Pero no se sabe con qué Con la cabeza Con la cara Era 99% De chances que entre Y 1% que salga Y salió Y salió Y salió Y salió Y pero No es que lo estoy diciendo Porque fue No sabemos si fue mano No, no, no Fue con la cabeza Con la cara Con el pecho Con la garganta No se sabe Pero con algo Porque era Era una pelota Que iba Estaba entrando Pumpido No sé dónde estaba Pumpido Estaba siempre En cualquier lado Estaba entrando La pelota Y estaba Creo que Liniker Era el que estaba Ahí Para empujarla Y no sé Salió el vasco Haciendo la gran Titanic Y salió Mírenlo Porque está en YouTube También Bueno Sergio Muchísimas gracias Por este informe Por haber estado ahí A ustedes El placer de escuchar De nuevo la voz De alguien Y por supuesto Siempre el placer De escuchar La voz De Sol Del querido Rama Y de usted Muchas gracias Y de fondo Le digo también Que siempre Inventa Los alaridos No, pero siempre No Hoy no tiene micrófono Hoy no tiene micrófono Le mandamos un saludo A Alfredo Que está del otro lado También Y disfrutó Estos minutos De Academia de Emociones Como un espectador De lujo Así que Gracias también Alfredo Por haber estado Rama querido Muchísimas gracias No, por favor Es ustedes ¿Quién se va Al fútbol exterior? Bueno, está En el exterior Pero ¿A dónde se va? No, hay chances De Hay dos grandes De Europa Que quieren a Saracho Listo Todavía no quiero Confirmar los nombres Porque Uno ya lo tiene En lista hace rato Y otro consultó En las últimas horas Se dice Que el equipo Que el Mineiro Quiere más o menos 20 millones de dólares Me gusta Racing tiene el 50% Del pase Mientras más pida Hasta que no se haga Un poco más oficial No me parece correcto Decir los equipos Lo puedo decir Que uno es de Italia Y otro de Portugal Es verdad que Garnaccio pidió La 28 No Es un rumor Es algo que salió hoy Es algo que salió hoy Por Saracho Para mí es medio fake Pero lo levantaron En todos lados Hoy lo subió crónica Sí, pero lo subieron varios Yo lo vi ayer Yo lo vi ayer No, porque En un momento Garnaccio había dicho Que él quería la 28 Porque su ídolo Es Cristiano Ronaldo Y Cristiano Ronaldo Debutó en el Manchester Y en el Sporting Con la 28 Yo no creas Yo lo vi en una cuenta Que suele tirar cosas fake Aparte es raro Porque él dice Que el padre Es hincha de Racing Y el padre es español La madre era hincha de Racing No es Perdón La madre era argentina El padre no El padre era español Por eso Para mí es medio fake Pero bueno, qué sé yo Yo tengo entendido Que la 28 Es por Cristiano Ronaldo Cuando debutó en el Manchester Y en el Sporting Con ese número Ojalá sea por Garnaccio Qué sé yo Sí, Crónica lo puso Crónica lo subió Hoy, ¿eh? Crónica Crónica es una máquina De no chequear nada Olvidá Mañana decimos Sol Fue la reina de la naranja En Lanús Y te levanta Pero puso un citado De Garnaccio No es que contó Hay que buscar Si no hay video Es porque es mentira Para mí tiene que Rama Afonso Tiene que estar Investigando esta situación Exacto Sol Pacini Muchísimas gracias Por haber venido A vos Por esta tremenda torta Que trajo hoy Muy buena La rompió toda Impresionante Puedo hacer otra Porque la verdad Es muy fácil Bueno Después nos va a repetir La receta Señor Facundo Elgui Muchísimas gracias Por su visita Por habernos explicado Esto del básquet Ahí está el pedo Delguín ¿Se acuerdan? ¿Qué momento? No, no, no No sabemos Yo estaba acá sentado Y yo no fui Para mí fue Sergio Yo no fui ¿Quién no conoce A algún Sergio? No, no, no No estábamos Acordate Diego De la semana que viene Le tenemos que hacer Escuchar a ellos dos Qué sucedió en ese día La verdadera historia La verdadera historia No, todavía Es un caso sin resolver Esto Y no salió todavía En Netflix Es para Paz de Racing Todavía no salió En Netflix Ni en nada Para Gases Racing Gases Racing Para Gases Racing En realidad Bueno, Facu Muchísimas gracias Gracias a vos Gracias a ustedes Por volver a recibirme Y bueno Cuando se me Abre un huequito Para volver Bueno, bueno Abrió las puertas Che Puedo volver Puedo volver Y esperemos Esperemos que La próxima Si comamos las pepas Sí No, bueno Pero ahora vos tenés Que ir a visitar a alguien Y quedás bien Y claro Llevas y le dices El tema es que le gustan De batata No de membrillo Dejate de joder Las pepas son de membrillo Existen de batata Sí Pero las pepas son de membrillo Obvio Así que bueno Muchas gracias Facu Cuando se te abra el huequito Venís Cuando encuentres hueco Vení bueno Ahí está Diego Cariolo Muchísimas gracias Por haber estado Del otro lado Que sea leve En este martes largo No Porque hoy tiene Tiene Alfredo Tiene la noche de racis Tiene Para Alfredo Tiene su propio programa ¿No? No A partir de las 11 12 Ahora sí Después de Mozart y Corbata Es nuestra voz de la conciencia Le da de largo Hasta las 5 de la mañana Perdón Hasta las 11 11 y 5 Porque después de las 11 y 5 Arranca el despertate de racis Y bueno Se queda toda la noche Lo bancamos Gracias Fede Roncino Por haber estado Operando los primeros minutos Del programa Gracias Yamila También por haber estado Acá bancando Eso fue El momento se me fue Ah, me la mierda Aburrido Aburrido Así que bueno Muchísimas gracias Por haber estado Del otro lado Nosotros nos reencontramos El martes que viene Con más Academia de Emociones Altyazı M.K. Gracias por ver el video.